Muy bien, adelante, por favor, muchas gracias, bienvenidos, qué lindas estas mujeres, por favor, miren lo que son, están prendidas a fuego, encantan, bueno, los varones también. ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Podemos Hablar PH, un programa que hoy tenemos un programa para compartir experiencias, para pasarla bien, la verdad, estamos en diciembre, vamos terminando ya el ciclo y estamos muy contentos, me gusta que venga gente nueva también, porque la verdad que historias que no escuchamos, como Hernán Drago, por ejemplo, modelo, conductor, ¿cómo estás? Y vengo con mucho placer también, así que acá estoy. Primera vez en PH, porque siempre estaba trabajando en... Sí, sí, gracias a Dios, costaba coincidir, gracias por las invitaciones, pero hoy estoy acá, también dispuesto a contar parte de mi historia, escucharla de los demás, que es un programa tan nutritivo, ¿no? Cuando la escucha y... Es imponente, Drago, ¿no? Es como vos, no la había visto. Adivina para no, bien, bien. David no deja pasar una. Flor Viña, cantante, actriz, influencer, todo, Flor, la rema, la rema. Sí, sí, yo ya vi lo ocho veces, que te quiero, Andy, que te quiero. Bien, me gusta yo también, así que muy bien. Señor, mirá, mirá la prestancia, mirá, solo a él le puede quedar bien ese traje que vino, que es espectacular. Yo dije, ¿qué le pongo, Flavio? Cada vez estamos más parecidos, me preocupa muchísimo eso, ¿no? ¿Vos sabés qué? Otra vez me pasó en Rosario, que se me pinchó una goma, yo estaba ahí, no sé cómo mirar una goma, estaba como loco, qué sé yo, paró un camionero y me decía, ¡ay, pensé que era Sandy! Sí, 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 también. Porque de lejos, viste, es como quedamos. Bien. De cerca soy más joven, pero bueno. Obvio, siempre, yo te veía de chiquito. ¡Eh, Ileana Calabrón! Hola, Ileana, sé mucho que no te veo, ¿cómo estás, Ileana? Muy bien, muy feliz, con muchas ganas de participar, porque viste que hay veces que uno está reticente a participar. No, es verdad, y tenés cosas lindas para contar que nos vamos a contar. ¿Hoy lo vas a dar todo? Todo lo vas a dar. Porque Ileana tiene dos versiones, ¿sólo da todo o está medio canuta ahí que no sé cómo está bien? Mirá cómo vino, es una bomba. Ay, bien, me vestí así, sencillita, con lo primero que encontré para darlo todo. No tenían un premio de la moda, te lo tendrías que haber dado, pues. Te invitaron, ¿podés creer? Bueno, a mí tampoco, y ya arrancó. Y Mateo Sujatovich, de Conociendo Rusia, que lo invité personalmente a Mateo. Muchas gracias, gracias. Es realmente, me encanta su música, su banda, su historia, así que me encanta también que vengas, que vengas con toda esta fauna que somos. ¿Qué dijiste? Gente nueva, ¿no? ¿Se trataste de viejo? No, no, gente que no vino nunca, no nueva. Hay burcélago. Gente de la televisión, ¿no? O sea, me dijiste vos, vas a estar con gente que todo lo hace muy bien. Gente de la televisión, sí. Bueno, sí, para mí es una novedad estar acá, así que nada, contento y divertido. Me encanta, me encanta. ¿Tu primera vez? Primera vez. Es muy talentoso, Mateo, ya lo van a conocer, la música, todo. Y está por hacer también un estadio muy importante que vamos a echar ahora, en diciembre. Así que arrancamos. Como les parece, como siempre, en este año, como siempre, desde hace unas semanas, pero anda a chequear. Arrancamos con el verdadero o falso. Yo le tiro a cada uno de ustedes una pregunta, ¿verdadero o falso? Ustedes dicen verdadero o falso y cada tanto entramos y repreguntamos. Es para entrar en calor. Hernán, como buen pescador, ¿sos mentiroso o verdadero o falso? Falso. Ay, no sé. ¿Y esa cara? ¿No es pescador o no? ¿Es mentiroso? No, la cara, las apariencias engañan. Bien, perfecto. Flor Viña, ¿sos obsesiva de la higiene personal? ¿Verdadero o falso? De la higiene personal no, pero de todo lo demás sí. Ok, bien, buena respuesta. Es que ahora es sucia la mina. No te bañas. Soy normal. Flavio, ¿está listo para tener otro hijo? ¿Verdadero o falso? Ay, ay. Vamos a decirle verdadero. Bien, bien. Hubo dudas. ¿Por qué la duda? Hay dudas porque, bueno, yo vengo de una gira por Canadá. La gira empezaba de vuelta ahora por Estados Unidos. Sí, que hiciste todo lo de... Sí, yo lo retrasé un poco por el tema de que voy a debutar en Córdoba, en Capital, ¿viste? Es una movida diferente. No voy más a Carlos Paz por este año. Voy a Córdoba, a Capital. Entonces, es como una movida fuerte. Tengo que volver a Estados Unidos a la gira de Travaganza. Y ese, el viajar tanto no se puede con un nene. Entonces, tengo que pensar los tiempos para decir, tengo que tener un tiempo donde me quedo tranquilo y poder estar con él. El primer año de Dio, me acuerdo que yo no hice muchas cosas. Me quedé más con él. Pero pidió, ¿quiere un hermanito, hermanita? Dio, ¿no? Hay días que sí, hay días que no. Hay días que le digo, ¿y te parece un hermanito? No, quiero. Y después dice que sí, que quiere jugar con alguien. Así que estamos en eso, estamos en eso. Bien, me gusta. Iliana, ¿estar en pareja mejora la memoria verdadero o falso? Eh... No, falso. Viene a cuento de que usted dijo que en realidad sabe más la letra desde que está en pareja. No, ¿sabés por qué falso? ¿Por qué? Porque uno está como en otra, en una neumbre. Una nube de algo. En la nube esa colgada de la palmera. Bien, bien, bien. Entonces es que a veces se dispersa por demás. Bien. ¿Estás con alguien ahora o no? Sí. Ah. Después nos va a contar. El sí fue rápido. Sí. El re. Esto que termina el restaurante. El re. Ay, ¿te acordás? Sí. Ahora, sí, sí. Bien. Mateo, ¿no conocés las mañanas? ¿Verdadero o falso? Eh... Levantate, vago. Falso. Falso, las conocés. Sí, las conocés. Pero los músicos siempre, a la mañana les cuesta que necesitan localizar. O de que te levantás muy temprano o de que no descansaste. Ah, también, es verdad. También es verdad. Bien, y una vuelta más. Hernán, ¿tenés cirugías estéticas verdadero o falso? Falso. Falso. Sí, no. Yo tampoco te veo ninguna. No, en caso por ahí... No, este es lindo de verdad. No, pero por ahí... ¿Eh? ¿Este es lindo de verdad? Ah, claro. No, no tengo ningún tabú tampoco. En el caso de necesitarla, si me hiciera más feliz, no sé si por una cuestión de trabajo, pero si me hiciera más feliz a mí o hay algo que no puedo superar con algún otro tipo de terapia, sí, me informaría mucho con las cosas que no escucho hoy, ¿no? Pero no tengo. Bien, después hablamos un poco de eso. Florencia, cuando vas al baño, le agradeces a tu cuerpo. ¿Verdadero o falso? Del baño de higiene. Ven con la higiene. Ahí es que le pasó información. No, no tengo una parte de la otra, porque soy muy opusiva en el trabajo. No, algo de higiene. ¿Le agradecís a tu cuerpo cuando vas al baño? No, yo tengo un tema de vez en cuando de gastronteritis, es como que mi panza me quiere decir algo. Yo creo que el cuerpo es un aliado de uno. Esta semana me enfermé. Es medio raro, como que les estoy contando como que si fueran mis mejores amigos. ¿Pero a las mujeres les pasa mucho eso o no? Sí, vomitando y diciendo, bueno, gracias cuerpo porque no me queda otra y pensando en un hecho que me pasó hace muchos años y que tengo que soltar y diciendo como, esto lo suelto acá, ¿entendés? Hay un trauma fuerte en mi vida que lo sabe mi familia nada más y yo siento que tiene que ver con esa gastronteritis que me agarra siempre. Y bueno, como que le agradezco a mi cuerpo por ayudarme. Pero vos pensás en soltar y... Yo pienso como que esta es la última vez que o mí que pienso en esto. ¿Por qué lo sabe tu familia nada más? ¿Nunca hablaste de eso? Porque en mi familia también hay como una filosofía de ser responsable y no víctima, ¿viste? Entonces como que bueno, eso me pasó pero hoy no me define. Como que bueno, ahora soy otra persona. Está bien. Pero sí siento que tiene que ver con eso que me pasa, no sé, este año sobre todo me pasó. A ver, Flavio, ¿trabajaste en titanes y en el ring verdadero o falso? ¿Qué lindo, titanes? ¿Verdadero? Me muero. ¿En qué? Era el bailarín del luchador israelí. Yo bailaba un ricudín y después nos poníamos al costado y éramos como de la familia de él. Y decían, ustedes tienen que hacer como que no le peguen, no le peguen. Mirá, yo tenía como creo que 18 años, millones de años atrás. Entonces yo cuando le estaban pegando a él y decían que hagamos algo, como que uy no, y yo me persinaba. Me persinaba, pará, mirá lo bruto que soy, va. Y de atrás me decían, no, 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 yo no entendía. Entonces me persinaba y dejaba, y en un momento que vamos al corte me dicen, Flavio, vos sos el luchador israelí, no te podés persinar. Uy, perdón, eso está mal en televisión. Nunca entendí que era otro. No entendiste, no entendiste grande, está bien. Totalmente bruto, pero aquí estuve. Y Liana, ¿era la favorita de tu papá? ¿Verdadero o falso? No, falso, falsísimo. ¿Era Marina o era la dos? Era Marina, es más. Ah, era Marina. Hay un video que él dice, tal cosa Marina, hablaba de mí, dice, porque Marina, ay, mirá, mirá como la querrea Marina, que quiero decir Liana y me sale Marina. Claro, no, y eso lo llevó hasta terapia, directo. Pero lo asumí, lo asumí. Lo llevó hasta terapia. Obvio, pero ya está, ya está. Bien, Mateo, sos fanático de las redes sociales, ¿verdadero o falso? Falsísimo. Falsísimo, ¿no? Ultra falso mal. Son lo contrario a Florina. O sea, yo creo que si no tuviera conociendo Rusia, probablemente no tendría Instagram. Pero me gustó una frase que dijiste una vez, que si quiero saber algo, no sé, algo de Flor, la llamo por teléfono, tomo un café, le pregunto cómo está. Sí, y sí, pero me da, quizás a veces la gente siente que está mostrando cosas ahí, es un lugar importante, yo a veces me la pierdo, pero no es de desconsiderado, sino es que a veces intento sacarme de encima la red para nada, menos pantalla. Bueno, vamos a arrancar el programa, esto es una entrada en calor, Hernán, ¿está listo usted? Se entró bien en calor. ¿Está listo Flores? ¿Está listo Flavio, Liliana y Mateo? Bueno, avancen al punto de encuentro, los que tuvieron una infancia solitaria. O los que alguna vez se sintieron sapo de otro pozo, por ahí. Ah, bueno. Ah, sí, sí, eso sí. La infancia, bien. ¿Apo de otro pozo? Un poquito, sí. Todos. Eso me gusta. Mirá el sapo, garpó el sapo, ¿eh? Garpó más. Bien, ahora voy a arrancar con Hernán, que no conozco tu historia. Yo a los 7, 8 años, más o menos, no sé si fue el huevo o la gallina, porque no me gustaba ir al colegio, sentía presión, me iba mal, empecé a canalizarlo con la comida, empecé a engordar y fue peor el remedio que la enfermedad. Y así me fue aumentando la panza, obviamente, hasta los 14, 15 años, donde llegué a tener a esa edad mucho sobrepeso, para lo que es el ideal por ahí de los chicos y a esa edad. Entonces, ahí ya prefería no ir al club porque se burlaban, me sentía sapo de otro pozo, si no era el dueño de la pelota no jugaba. Entonces, fue una etapa que la recuerdo hoy con mucha emoción, con mucho cariño, me enseñó muchísimo esa etapa y ese gordito que fui, pero hoy a la distancia, en ese momento no me gustaba cómo estaba creciendo, lo sufría, no quería salir de mi casa, al colegio estaba obligado a ir, al club elegía no ir, lloraba en la soledad de la noche por la angustia, que no lograba canalizar, era peor el remedio de la enfermedad, porque más me angustiaba, más comía y peor era. ¿Qué edad tenía? ¿7? Y no, yo empecé con eso a los 7, 8 años y eso duró hasta los 14, 15, donde era muy chiquito, me cansé, tuve la suerte de tener padres presentes, que me han llegado nutricionistas, que no entendían por qué si comía menos calorías de las que gastaba, por qué no adelgazaba, porque he llegado a esconder comida bajo la cama también, me acuerdo que si mi mamá se iba 8 o 9 de la mañana, yo escondía desde esa hora hasta la noche a lo mejor un pan con queso bajo la cama y a la noche me lo comía cuando todos se dormían, hasta que empecé por suerte a razonar y decir, esto va a ser como yo quiera, no como me dicen los demás, voy a ser alguien porque yo creo y quiero y me voy a demostrar que yo no voy a hacer lo que los demás me dicen que voy a hacer, y ahí agarré una fuerza que fue un viaje de ida y ahí he conseguido, no sé, cumplir sin temor a equivocarme 30, 40 sueños, de hecho lo he tratado en terapia también, no perder la capacidad de seguir soñando después, porque he cumplido muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas? Todo, muchas cosas, que mi trabajo sea mi vocación, tener una familia, dos hijos sanos y felices, que la gente me quiera, que la gente me acepte, pasar de patito feo a modelo con orgullo internacional, yo he hecho muchas campañas y muchos desfiles y producciones en el exterior, acá en Argentina vivo recorriendo, pero sobre todo esto, más que nada, porque eso a veces es anecdótico y laboral, sé que hoy está y algún día puede no estar, si bien yo trabajo, para que siga estando el cariño de la gente, porque es como bien hecho, es como bien, lo hiciste bien, viste que se podía, sin importar lo que decían los demás. Es muy loco como se dio vuelta, pero me interesa ese principio, ¿de dónde viene? Es que es imposible resumirlo en un programa de televisión, pero si imagínate, con 49 años, ya llevo 5 o 6 años haciendo todavía modelo de una campaña de ropa interior, si vos linkeás esto con el gordito aquel momento, ¿de dónde viene? Viene justamente ahí, me cansé, lo voy a hacer y no hay límites. O sea, vos decidiste que fuiste a gimnasio, te pusiste como meta tener como otro cuerpo. Por eso sí, no, otra realidad, no otro cuerpo, el cuerpo fue consecuencia de la decisión primero más psicológica. Pero vos sentías que el bullying era por tu cuerpo. Pero eso era noticia, ¿por qué el bullying? Por la panza. Y yo todavía soy, por eso digo que me enseñó mucho, soy de escribir mucho las cosas. Mi agenda diaria no es el celular, es una agenda de papel y de lápiz. El problema, el bullying, abro dos llaves, el sobrepeso, dejando de comer o haciendo ejercicio, ninguna de las dos era viable para mí. Dejar de comer menos, empezar a hacer ejercicio, si salía a trotar se me paspaban las piernas, salía a caminar vuelta manzana, dos vueltas manzanas, tres vueltas manzanas, cuando empecé a bajar los primeros o tres kilos, en vez de caminar empecé a trotar, empecé a ir al gimnasio, el espejo devolvió otra imagen. Y lamentablemente, la gente me empezó a tratar distinto, lamentablemente a nivel social, gracias a Dios para mí. Pero ahí aprendí también lo que es la hipocresía, por eso intenté resumir que ese gordito me enseñó todo. No lo olvido, lo llevo como flor de... Cuando hoy tengo un problema, yo ya sé cómo se hacen las cosas. Dejar esa excusa al lado, remangate y hácelo. Iván, permíteme, pero tuviste la capacidad, porque yo tengo, por ejemplo, montones de nenas que por ahí quieren bailar. Dijiste Iván por Iván Drago. Él debe pasar siempre, Iván Drago. Me doy vuelta igual que Rocky IV, Iván Drago. Está bueno, igual que te quieren Iván Drago. Pero hay muchos chicos que no tienen esa capacidad o no tienen la ayuda, pero tengo montones de escuelas de danza y acrobacia donde los nenes... Hay muchas nenas que no quieren bailar porque son gorditas. Y yo digo, pero todo el mundo baila. Y hasta me han puesto a mí de ejemplo, si vos en tu show no tenés gente. Y te digo, no, hay shows que sí y hay shows que no. Viste, hay que también ayudarlos. Vos tuviste la capacidad. No, pero además, esto es real. Si yo pude, puede cualquiera. O sea, es desde ahí. Pero fundamental dejar las excusas al lado. Yo las tenía flor de piel las excusas. Yo me siento identificada con él. ¿Por qué? A ver... Por lo mismo, por lo mismo, porque era gordita, porque no me quería... Entonces, por ejemplo, para los deportes era mala, pero no sé si era mala, porque después demostré que lo contrario, que tenía muchísimas habilidades. Pero uno mismo es como que se va, viste, esto de comer, comer es para esconderse, estaba gordita, entonces no me sacaba la ropa, ponía cosas una arriba de la otra, después con toda esa ropa tampoco podía movilizarme bien. Entonces, uno es como que se va metiendo en su capullo y lo peor que puede hacer. Un día, no me digas por qué, creo que sí, creo que sí. Fue cuando yo doy el examen de ingreso a la Escuela Nacional de Arte Dramático, que ya no estaba gorda como cuando era gordita en la infancia, ¿no? Y este bullying que sentía, porque también eran otras épocas. Hoy no... Creo, creo que no es tan riguroso como cuando... No, igual el bullying sigue existiendo. Sí existe, no. Yo lo sigo sufriendo, por ejemplo. Mirá, puedo dar un dato solo, chiquitito, perdón, Flavio, con esto que decía Eliana. Yo a raíz de esto, cuando voy al interior y alguno periodista conoce mi historia, me contó que había estado investigando el ciberbullying, lo que es ahora, y que estuve en Jujuy, que me dijo que era una de las tres provincias a nivel nacional con más suicidio infantil por bullying. ¡Ay, qué horror! Es un tema, claramente, es un tema fuerte. Vos sabés que yo el bullying no lo dejé de sufrir, me acostumbré. Yo no lo dejé de sufrir, yo me acostumbré que es diferente. ¿Por qué? Me acostumbré porque siento que sigue estando el bullying, que... Porque es auténtico. No, pero para ahí también la gente gay es como que sigue siendo cuestionada, sigue siendo como tema de burla. A mí me parece que ya creo que lo comenté varias veces, que he ido con mi hijo de la mano por la vereda y pasa un auto con cuatro boludos y me gritan, ¡ay, Flavio! ¿Qué te dijo papá? Me dice Dios. Nada, me está saludando. Gracias a Dios él todavía tiene esa cosa tan ingenua y que no lo entiende, pero es un bullying. Entonces vos no lo entendés. Que en el 2023 vean a un tipo gay, porque me paro y siempre dije que fui gay, y que llevo a mi hijo de la mano y que me tengan que hacer como ese bullying, no está bueno. ¿Viste? Es como que, por eso te digo, me acostumbré o me tengo que acostumbrar o tengo que salir con una ametralladora. Igual las nuevas generaciones, le pregunto a Mateo, yo creo que estamos mejor, estamos mejor. Yo creo que vienen con otra cabeza. Si desde tu casa te dicen que estemos mejor. Yo creo que hay algo... Tiene que ver con la casa. También de diferenciar, quizás cuando uno es más grande tiene más herramientas para decir, che, yo soy quien soy, me acepto como soy, si soy gordito o si tengo, no sé, las decisiones que tomé. Y yo soy así y si alguien dice lo que sea, que se calle en la boca. Creo que lo que estaría bueno es que cada cual pueda disfrutar del cuerpo que tiene. No solo de eso, sino que el otro día Duki contó en su recital, él habló de la salud mental y mismo Duki decía, que no te digan si podés estar triste, si no podés estar triste, que no te digan si podés llorar, si no podés llorar. En general, tenemos que dejar de que nos importe... Ahí vuelvo con lo que le decía a Drago del tema de que tu personalidad hizo que salga. Hay gente que no tiene esa personalidad. Yo me acuerdo cuando a mí a los 17 años, en un edificio que estaban construyendo, me gritan, eh, puto, querés que te... aquello. Yo seguí caminando, me transpiré la espalda de los nervios, de la vergüenza. Y en ese momento, ¿sabés qué hice? Me volví y le dije, le dije, ¿puedo decir lo que le dije? Decilo. Le dije, ¿pero qué te pensás, hijo de mil, que yo te voy a hacer algo a vos con ese cuerpo espantoso? Y yo sí lo buliñé a él, porque él... y le dio tanta vergüenza a él y todos que se metieron para dentro de la obra. Tuve que reforzar con una doble agresión para callarlo. Eso es lo horrible, porque el bullying existe de esa forma. Y yo ahí, es como dije, bueno, ya está, que digan lo que quieran en la calle. Bien. Mateo, ¿usted por qué pasó Zapo de Otroposo? Zapo de Otroposo me pasó, bueno, cuando tenía 13, 14 años. Vos eres hijo de Leo Suhatovich, que es un músico muy, muy reconocido. Sí, súper. Estuvo con Spinetta, estuvo con todo, con Fito, con todos. Y en el 2003, más o menos, entre crisis país y personales familiares, mi viejo dijo, che, yo tengo ganas de ir a tocar afuera, vivir afuera, con mi mamá estuvieron de acuerdo. Y nos fuimos con mi hermana, los cuatro, a vivir a España. Y bueno, y en España tuve varias experiencias de Zapo de Otroposo, porque obviamente era extranjero. Hablar el mismo idioma me permitía igual poder estar bastante comunicado y todo, pero también... Sí, pero no dejá de ser un argentino que habla de otra manera. Otra cosa, ¿viste? Son otros los chistes. Entonces, eso a mí me costó mucho y durante mucho tiempo me sentí bastante Zapo de Otroposo y me costaba mucho también querer formar parte, porque yo me quería volver a vivir acá. ¿Fuiste a probarte Real Madrid? ¿Eso es verdad? Fui a probarme el Real Madrid. ¿A qué? Yo soy músico. ¿A qué te puse a probar el Real Madrid? Yo pensé que las rueditas de Madrid. Yo le daba, ¿viste? Tic, tic, tic. Y dije... No, vos jugabas bien a el fútbol, pero el Real Madrid es muchísimo. Es un montón. No hay que apuntar alto, está bien. Pero claro, fuimos a por todo. No, no, obviamente, por suerte, después conocí la guitarra y me di cuenta de que tenía algunas aptitudes un poco... ¿Pero qué pasó en el Real Madrid? ¿Te dijeron, váyase? Me dijeron... Yo soy músico. No, creo que me pasó, eran varios partidos y jugué tres partidos y al cuarto dije, no, esto me parece que es demasiado. Muchísimo. ¿Cómo es un escalón menos? Y había una escuela del Real Madrid a la que me fui a jugar, que era como algo un poco más tranqui que las inferiores. O sea, jugué ahí un rato que estuvo buenísimo, pero era más chill, digamos. Bien. Flor, Zapo de otro pozo, ¿por qué? Bueno, Zapo de otro pozo. Yo iba al Colegio San Martín, Colegio Público Hermoso, pero en un momento empezó a pasar que se empezaba a competir mucho por el estatus social. Y a mi viejo se le ocurrió ese año, en tercer grado, que las sandías eran un renegocio. Invirtió un montón, tipo, encontró un proveedor que le vendía las sandías a mitad del precio y lo recagaron, pobre. No. Por la palabra, lo recagaron. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer inversión también con un camión, el señor del camión se chorió de las sandías. No. Encontraron dónde estaba, pero las sandías ya estaban podridas. Y mi mamá le dijo lo que siempre, como lo mismo que me enamoró de vos, de que eras re soñador y que lo dabas todo, es también lo que nos está llevando a la ruina como familia. La dejá de soñar. Y bueno, yo en ese momento me acuerdo de la profesora Amelia, creo que era la más difícil de toda la primaria, llamó a mi familia porque me veía como, nada, ¿viste? Cuando se pelean en tu casa que vos estás ahí como media mal con vos misma también porque en tu casa las cosas están mal. Y creo que eso me hacía un poco antisocial, pero me hizo refugiarme mucho en lo artístico. Yo iba a coreografía y ahí tenía a mis mejores amigas en el Club All Boys, que les mando un saludo que estamos pasando por un momento medio difícil. Iba al Club All Boys y yo ahí tenía a mis mejores amigas y nos unía la pasión, ¿no? No importaba el estar. Por bailar. Entonces fue genial poder separarme de la gente que me distanciaba por si yo tenía más o menos plata. Yo hacía algo, o sea, ¿viste cuando uno tiene un, como ese mini trauma que querés que te quieran? Yo llevaba monedas al mástil y repartía las monedas atrás del costo como para que me quieran. Comprabas, comprabas. Claro, claro, yo te regalé. Que mi amiga, que mi amiga. No, un peso, un peso. En ese momento te comprabas unas papas fritas. Y me acuerdo, era un colegio que no sé por qué la mira estaba mucho ahí. Y eso que era público, pero bueno, no sé. A veces pasa, sí. Para mí era un momento del país que todos en sus casas estaban un poco así. Bien, bien. Pero a mí se encontraron mis amigas del Club, que son mis amigas hace 15 años. Me quedé pensando en Iliana, que se parece a la historia de Hernán, como decías vos, porque después vos también le metiste mucho al cuerpo, al físico. Y después, bueno, lo revertí. Por eso me sentía muy identificada, porque no me digas cuándo. Ah, cuando entré a la Escuela Nacional de Arte Dramático, me dijo, vos tenés mucho físico para ese pie tan chiquito, me dice. Yo digo, ¿qué tienen que ver los pies? Claro. Para tomar la sopa, sería, ¿no? Pero, y ahí como me dicen, no, porque este es tu instrumento. Es como que tomé conciencia de verdad, no de todo este peso, que lo tenía que hacer para mi bien el cambio. ¿Te presionaba ser la hija de Calabró? Sí, sí, sí. Vos querés ser actriz y tu papá es Juan Carlos Calabró, es difícil. Sí, sí, un icono. A ver si me vas a reír vos, a ver si no, mucha presión. Sentía la presión, pero como un desafío a demostrar que yo también tenía lo mío para entregar en él. ¿Puedo decir algo de Iliana Calabró? Sí. Lo que se preparó esta mujer para ser vedette, vos no te das una idea. Y nunca me voy a olvidar en ese estudio, cuando estábamos grabando y que tu papá hablaba en off, el gran, gran, gran padre que tuviste, y entró y nos dijo unos tips que teníamos que hacer. Y él grabó la voz, porque cuando ella se queda como en bola, le dije, pero, y salía la voz de tu papá. Me parece uno de los cuadros más maravillosos que hiciste y quedaba totalmente desnuda en el escenario. Así que, no sabés lo que eres, imagen. En el teatro. Pero, ¿tus viejos te bancaban con eso o no? Y me bancó. Te re bancó. Venía, venía a la plantilla. Porque le habrá acosado, ¿no? Medio tan, a tu viejo medio... Le costó el comienzo, si le conté. Hay que creer en uno. Claro, y no creían como vedette. No, de hecho, yo cuando me llamaban, me llamaban para hacer... Nos criticaron este, te criticaron mucho esa temporada. Mucho, mucho, muchísimo. Y... Le tapaste la boca a todos. Y me formé, yo quería hacer y lo hice. Y bueno, y ahora disfrutando de la comediante. Pero son pasos que no me quería saltear. Claro, está bueno. Está muy bien. Lo que te da la revista no te lo da a otro género. Está muy bien. Vamos a hablar de eso. Pueden volver a sus lugares. Ahí está, pueden volver a sus lugares. Avancen al punto de encuentro los que siguieron el mandato familiar. ¿Queriendo o no queriendo? Queriendo o no queriendo. Claro, un mandato familiar. Y vos sos músico. Yo no lo considero mandato, digamos. Mandato familiar. Claro, usted estaba destinado al circo. O sea que... Sí, pero... Porque siguieron el mandato familiar. Claro, ese mandato, por ese mandato. ¿Tu padre no se conocieron? No, se conocieron en el circo. Mi papá era carnicero. Igual... No, bueno, pero yo rompí un poco con los esquemas de la familia. Yo tenía que haber sido cirquero de raza, donde tenía que haber estado siendo trapecista y empecé a bailar. Me contás por inésimas veces, pero amo la historia de tu mamá y tu papá. Bueno, llega a... Porque estoy seguro que Mateo no la conoce, Hernán no la conozco. No, no la conozco. Es espectacular. Llega al circo al pueblo, a Nuevo Yantre Ríos. Mi papá era el carnicero del pueblo. Va a ver la primera función del circo. En esa época los circos eran muy chiquititos. Mitad obra de teatro, mitad números de circo. Y en la primera función estaba mi papá sentado en la tercera fila. Tal butaca. O sea, el carnicero fue al circo del pueblo. Al circo. Dice que la ve a mi mamá y se enamora... ¿Tu mamá qué hacía? Equilibrista era mamá. Entonces, a un número de cuatro metros de altura y ella hacía puntas. Mirá cómo viene la danza mezclada en algún lado. No era bailarina, pero hacía puntas en el alambre alto. La disciplina. La disciplina. Y entonces dice que mamá decía, como era tan chico el circo, que lo veía él día tras día yendo a la misma butaca. Dice que salió ese día y compró funciones como por una semana. Se hace amigo de mi tío, de mi tío Osvaldo, para poder llegar a mi hermana, a mi hermana, a mi mamá. Entonces, ahí medio como que llega, qué sé yo. En esa época, viste, que ni siquiera ahora te tocaba la mano, solamente era hablar. Entonces, le dice que le gustaba mucho, qué sé yo. Dice, mi mamá, bueno, tenés que hablar con mi papá. Va a hablar con mi abuelo. Le dice, yo no tengo problemas, pero el circo se va dentro de cuatro días. Claro, el circo está siendo siempre. Y él me dice, si usted me permite, yo me voy con el circo. No, ¿y la carnicería? La dejó, dejó a mis abuelos, todo con la carnicería. Y él se fue siguiendo el amor, el amor que fue eterno, porque son de esos amores de película, que está ahí en mi vida querer hacer este espectáculo o en teatro, o en cine, porque me parece que es una historia de amor maravillosa, muy difícil para lo que fue mi mamá. Mi mamá fue una mujer que la golpearon mucho para hacer cosas. Mi abuelo le pagaba poner una tacuara para que se tirara del trapecio, un trapecio plantal. Y ella después de grande se dio cuenta que sufría de vértigo, cosas, humillaciones. Si sufrís de vértigo y hacés equilibrio de trapecio, es como una tortura. En esa época no se sabía lo que era el vértigo. Claro, pero es una tortura, pobre mujer. Bueno, ella se tiraba y transpiraba y la bajaban media desmayada. Desde Ondra hubo como un abuso del padre a nivel desde, no sé, voy a contar una cosa horrible, pero es algo que yo también quiero sanar por ella. A ver. De posas, por ejemplo, que se casa mi mamá o la reta y la agarraba del pelo vaginal. ¿Entendés? Es como esas cosas que voy a decir. ¿Quién la agarraba? Mi abuelo. Mi abuelo. ¡Ay! Le decía, ¿viste? Como decir, ese tipo de cosas que uno no las termina de sanar. ¿Viste? Mirá que yo intento, ¿eh? Y tengo como esa cosa de decir, de sanar por ella. Y tu mamá fue una mujer dura también que vos... Muy dura, mamá. Nos pegaba mucho a nosotros. Vos eso lo contactas. Pero venía con un arrastre, creo que de todo eso. Por ejemplo, yo la pude perdonar a mi mamá. ¿Viste que hay gente que no termina de perdonar? Y el último tiempo de mamá fue muy duro para mí y sigue siendo porque no conocía a mi hijo, un montón de cosas. Pero un día estábamos en una charla y ella estaba muy mal. Ella estaba ya teniendo con los problemas de Alzheimer y estaba como muy perdida. Y en un momento ella de lucidez dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios me hace esto? Y nosotros estábamos, en algún punto mis hermanas estaban como muy cansados de contenerla y de contenerla y tratar de hacer todo para que esté bien y decirle, soltá al pasado. Estábamos en el presente, mirá, estás bien, tenés una familia que te cuida, que te ama. Y mi hermana dijo, bueno, mamá, algo tenés que pagar por todo lo que nos pegaste vos a nosotros. Fue muy duro. Yo me quedé como helado que le dije, no, no le digas eso. Y bueno, ahí nos largamos a llevar todos y un poco le tuvimos que decir lo que nos pasaba. Los golpes que a nosotros nos daba no eran normales. No era un chirlo. No, 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 te pegaba a violenta. Era un, sí, puntos, cosas feas. Entonces, pero la perdoné, la perdoné porque la amo, la amo a mi vieja y nada, y está por ahí. Eso que creo que con un espectáculo voy a... Vas liberando. Terminar de sanar eso. Bien. Gracias, Flavio. Sí, me va a llorar, me hacen llorar acá cada vez que venga la puta madre. Un psicólogo te diría que sos el hijo de un carnicero y de una mujer que vivía haciendo equilibrio. Sí. Sí, fue muy dura la vida de ellos. Y creo que la vida de mucha gente es dura. Hay que saber, como dice él, y a veces creo que todos los que estamos acá somos fuertes. Hay personas que son tan fuertes. No, no. Creo que por ahí uno se detiene en todo esto cuando pasa que, como hablamos anteriormente, lo del bullying, que sigue existiendo. Y que yo me tengo que acostumbrar a eso. Estoy cansado de acostumbrarme a las cosas. Es como que esto yo no quiero que suceda para con mi hijo. Pero a mi hijo le hacen bullying todo el tiempo. Él no lo sabe porque no ve redes. Pero a mí me hacen bullying todo el tiempo por Dios. ¿Su compañero de colegio le hacen bullying? A mí el otro día un tipo, que yo digo esto, el ciberbullying, que yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Por qué eso se permite? Un tipo que salió en estos tiktokers, viste, que supuestamente se creen que van a cambiar el mundo. Que todo el mundo se quiera hacer viral, digamos. Claro. Y puso este, Flavio Mendoza, todo operado con el voto, qué sé yo, con ese hijo comprado de supermercado. Bueno, pero la gente es muy pelotuda. No, pero no es que me engancho. Yo lo bloqueo. Pero pará, pará, porque tiene razón Mateo, que lo resumió bien. Siempre va a haber gente pelotuda, que tiene muy fácil hacer así, tic, 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 tic. Es un pobre infeliz, y cuando le vi la cara, pero en realidad digo, viste que uno... Flavio, pero pará, pará, porque es importante. Claro, pero... Flavio. Pero vos tenés que pensar en vos. Vos sos un... No, pará. Pero yo pienso en mí y no es que me va a terminar de afectar. Pero te estoy diciendo, porque somos públicos, pueden decir lo que quieran. No es así. Sí, tiene que haber cambio. Las redes funcionan así. No, no pueden funcionar así. La vida funciona así. Pero no puede funcionar así. Porque cada uno te pone en forma anónima lo que quiere. No, no, no. Yo creo que hay algo listo atrás que creo que eso que te pasa. Uno cuando es valiente y tenés que pasar por un momentito de ser ridículo. A mí me pasa un montón. Desde que empecé a producir mi música, mucha gente me tilda de ridícula. Y en realidad estoy empezando a hacer lo que quiero ser. Me pasa mucho que por ahí en una alfombra roja me pongo un vestido de Vero de la Canal. Y así te tenés que vestir, nena. Tipo, siempre te vestís mal. Y a mí me gusta vestirme la otra forma, ¿entendés? Es como que es muy normal que tengas un aval dentro de lo que está permitido. Y cuando te animás hasta llegar a la autenticidad, que el premio está después, como hablamos. Pero hasta eso lo veo hasta frívolo. Y que pueden opinar de un vestuario, qué sé yo. Y a veces los que mismo opinan, vos lo viste como se visten los diseñadores de este país. Yo me visto para la traste porque no me parece algo importante para la vida. Pero eso le doy menos importancia. Ahora, tiene que ver con un niño. Cuando en el verano a mí me suben una foto, yo con el micrófono así, al nene, tomada de tal lado. Me hicieron, me cerraron hasta las redes. Me trataron de, viste, que soy un, ¿cómo se dice la palabra con los niños? Pedófilo. Pedófilo. Con mi propio hijo. Y hasta Bolsonaro, que estoy en un juicio internacional. Que estoy en un juicio internacional. Existe juicio al hijo, al hijo de Bolsonaro. Por supuesto, por supuesto. Y capaz que quede en la nada. Yo digo, no es gratuito. No es lo mismo que me esté criticando porque me puse traje rosa. Para que se entienda. Hubo una foto, vos tenías el micrófono y estaba tu hijo. Yo estoy así porque Dios sube al escenario. Y estoy con el micrófono así, tomada de allá. Le queda como que yo le hubiera hecho esto. Claro, por el plano de la foto. Y qué es lo que dijo Bolsonaro. Qué es lo que hizo. El hijo de Bolsonaro. Esta es la decadencia, no sé qué cosa, latinoamericana. Y le estás haciendo un juicio. Cualquier cosa. Sí, estoy burlando con toda una cosa internacional. Que es muy jodida. Pero, ¿sabes por qué? Porque digo, y a este también le voy a buscarle. O de último voy a ser hater. Igual Bolsonaro no es nuestro referente de derechos humanos. Ni de derechos en general. Ni de justicia social. Pero yo lo que te voy a decir. Es que no tiene nada que ver. Vos podés decir de mí lo que quieras. Pero ya cuando metés a un niño y lo involucrás. Y me querés meter en algo que yo nada que ver. Porque soy un tipo totalmente honesto. Que me da vuelta y se me cae todo lo que... No lo permito. Porque digo, no puede ser. Entonces eso existe. No es que no existe. Está bien. El bullying sigue estando. Y las generaciones nuevas se van a educar bien si nosotros los guiamos a que se eduquen bien. Al cual. Bien. ¿Qué decís, Mateo? Que yo soy más generación nueva. No, creo que el mundo es un lugar cruel. Que es un lugar donde pasan cosas espectaculares. Donde hay gente hermosa, amorosa. Y también... También no. Todo lo contrario. Y después queda en cada uno encontrar las herramientas para que todo lo que es doloroso o choto o injusto ver con qué herramientas uno cuenta para esquivar o para poner, digamos, algunos escudos frente a la maldad, digamos, ¿no? Vos tenés que bloquear y neutralizar. Igual volviendo a la carnicería y al equilibrio. Es como esto que pasa. Es la carnicería y al equilibrio. Porque uno, en la carnicería, sentís que te tenés que defender porque si no ya te está pasando como por arriba el que no tiene moral, el que no tiene código. Y a veces te tenés que defender. Bueno, a vos te están pegando todo el tiempo. A mí me pegan todo el tiempo. Por eso te decís. No lo entiendo. Digo lo del vestido para decir algo como que quedaba como una analogía. Lo que pasa es que te convertís en otro también. Te rebajás vos y te convertís en otro. Alguna vez leí una frase que es muy buena. Dice, el verdadero tipo inteligente es quien aparenta ser un pelotudo ante un pelotudo que aparenta ser inteligente. Si vos te podés discutir con un pelotudo, te convertís en otro. Y además te los encontrás a la vuelta de cada esquina. No terminás más, Flavio. Y más con temas sobre todo tan delicados como tu hijo. Vos tenés que disfrutarlo y verlo amanecer todos los días y acostarte con él y tomarte las vacaciones independientemente de la opinión del otro. Y juzgarte vos como padre y yo como hijo. Pero el chico empieza a escuchar. Eso no lo puedo evitar. Entonces, eso, obvio, no le contesto si voy en la calle con el nena. Pero lo tenés que trabajar vos, Flavio. No, yo lo trabajo, ¿eh? Yo lo trabajo, pero no es tan fácil como pienso. Él tiene que saber que su papá es una persona que se animó, es un resiliente, va a conocer su historia familiar. Y después de su papá, se animó a ser quien quería ser y tenía ganas de tenerlo y lo tuvo. Y eso es lo que tiene que saber. Pero por supuesto. Y el resto, no te contesto porque estamos en televisión. El resto, ¿sabés? No, ya lo sé. Me salió solo. Pero bueno, pará. Quiero saber algo de Mateo. Porque Mateo, Mateo a mí me interesa mucho. Porque primero me interesa la historia de tu abuela. Tu abuela, te lo voy a resumir así. ¿Tú abuela, profesora de piano de...? Muchos artistas. Charly García es como siempre se habla de que era la profesora. Le enseñó a tocar el piano a Charly García, la abuela. Entonces, claro, vos decís, ¿este pibe qué iba a ser, abogado? Y bueno, si no salió bueno así con todo lo que tiene. Claro. Pero de verdad, ¿cómo era? Y ya te enseñó a tocar el piano. Mi abuela le dio clase a Charly en un Charly ya de 30s. Charly ya ha sido Charly García, ya siendo un súper pianista. Me parece que él en ese momento tiene como la sabiduría y la necesidad de volver a tomar clases de piano. Que es algo que, bueno, que a cualquier músico instrumentista en algún momento le pasa. Y tu abuela que era la mejor. Porque si no, ¿por qué va? Mi abuela muy buena. Yo no sé muy bien cómo llega Charly a mi abuela. Probablemente quizás o por Violeta de Gainza, que también era una gran profesora de piano. Ah, el método Gainza. Claro. Pero mi abuela Pichona creo que en algún momento toma clases con Violeta de docencia de piano. Y bueno, nada. Y Charly creo que también le abre las puertas a mi abuela para que vaya todo el mundo. Claro, todo el mundo estudió con la abuela. Porque le decía, ¿che quién toma clases con Charly? Y Pichona, vamos a lo de Pichona. Claro. Entonces, me pasa mucho de estar en, no sé. ¿Y vos lo viste a Charly de chiquito? ¿Te acordás de Charly? Lo vi en una muestra de piano de mi abuela. ¿No? Sí. Un día, o sea... Es un genio. Hice una muestra de piano de mi abuela y lo invitó a Charly. Charly fue. A tu abuela igual la tuviste poco tiempo. A mi abuela la tuve hasta el 2000. Y yo soy del 91. Entonces, sí. Fueron nueve años. Pero te marcó. Claro. Me gusta mucho la historia de Mateo Zuzkatovich. Porque tu abuela te enseñó, vos ibas ahí, te enseñó a tocar Mariposa Tecnicolor. Sí. Qué bueno. ¿O vos tenías qué edad? Y seis, poné. Seis años aprendió Mariposa Tecnicolor. Sabía ir a Fito. Y a los 30, y a los 30, o 20, ¿qué edad? Sí. Después tuve la suerte de poder hacer canciones con Fito y tocar con él. Claro, pero esto es increíble y círculo, ¿entendés? Fuiste. Aprender Mariposa Tecnicolor. Sí, es una locura. Y Fito te llamó para tocar en los 30 años del amor después del amor. Y grabaste. Yo la cuento y la escucho y no la puedo creer. Pero sí. Sí, sí. O sea, de grabar con él, muchas cosas. De tener su amistad y su confianza, que es quizás lo más lindo de compartir con él, que es una persona hermosa. Y obviamente después de haber podido hacer música en este tiempo con gente que admiro mucho. Qué bueno, me gusta esa historia. Y a Spinetta también, tu viejo estuvo mucho con Spinetta. A Luis también lo conocí. Por otro lado lo conociste, ¿no? Por tu viejo. Lo conocí porque me hice muy amigo de Vera, medio por casualidad también, porque somos como de la misma generación y por amigos nos conocimos. Y terminé yendo a casa de Luis, o Vera a casa sin que ellos sepan, ¿viste? Y que Luis la llame a Vera y Vera le diga, estoy en lo de un tal Leo Zucatovich. Ah, pero tocaba conmigo Leo. Y que la familia se una más por los chicos. Por ustedes. Claro, no se veían hace mucho. Claro, ya después de tocar, por años, viste cada cual. Era Spinetta Jade, tocó. Spinetta Jade. Claro. Mi viejo que se fue a vivir para acá, Luis que hizo esto, aquello. Quizás años sin encontrarse. Y después, en las bandas eternas, yo los pude ver tocar juntos. Ah, mirá. Porque Spinetta Jade es del 82 y yo nací en el 91, entonces los pude ver tocar juntos en Vélez. Y fue una locura. Claro. Por ahora tengo vos, que tenés un linaje musical. Y Liana, que es anotor de arte dramático, hace teatro, todo con Calabro. Él que tiene, no te olvides que tiene un circo, que en Estados Unidos, en todo, claro. Pinta. Terminó haciendo. Flor Sandía no hace, vamos a hablar de tus padres en instantes. Pero emprendedora, sí. Sí, comerciante. Emprendedora, comerciante. Va, Flor, te vende tu disco, te lo vende, te lo vende. Sí, sí. Lanza. A mí lo que me pasa es que yo agradezco mucho todas las oportunidades que se me dieron y me formé para bailar y para actuar y para cantar. Pero yo creo que mi verdadera virtud, con esto que te digo de no ser víctima y ser responsable, es como, bueno, ¿no? Me dan laburo, me pongo a producir yo, voy a comprar al once. Te gusta, te gusta. ¿Entendés? Como que le busco la vuelta a todo. Y eso lo aprendí por mis viejos. O sea, yo siempre cuento que mi mamá me decía, que vos querés hacer tu cumpleaños en el arcoiris o usamos la misma plata, vamos a comprar al once, compramos pinturitas, compramos billitas, todos hacemos una pijamada con las cinco chicas que más quieras y después te quedás todo vos. Si querés ir al arcoiris, vamos. Arcoiris era un salón. Pero es dos horas. Arcoiris era un salón de ahí de Lope de Vega. Era carísimo porque estaba de moda. Y eran dos horas. Y mi mamá me decía, vos sos valiosa, yo voy a invertir en vos, pero no querés invertir en algo más peculiar para vos que te puedas quedar con tus amigos íntimos en vez de quedar bien con todo el mundo, ¿entendés? Y estar en el coso de moda. Y ahí ella ya me enseñaba a producir, ¿entendés? Me hacía decidir y eso me dio un bocho lindo. Me gusta. ¿Y tus viejos, Hernán? No, mis viejos, mi viejo que está con un tema ahora de Alzheimer, lo tuvimos que poner lamentablemente en un momento de la vida donde para mí de manera muy temprana tuvimos que separar a mis papás, mi mamá en su hogar y mi papá en un geriátrico porque ya era insostenible, medicado, se ha vuelto un niño. Gracias a Dios porque está evadido de la realidad. Uno lo va a visitar y se ríe, reconoce, me confunde por ahí con mi hermano o con mi hijo. Es un momento, la verdad, que duro. La teoría es una cosa, la práctica cuando llega es totalmente más cruel, más difícil. Él no lo tomo tampoco como mandato. Mira, recién ahora por eso no pasé al frente yo. Él es martillero y corredor público. Yo soy martillero y corredor público. ¿Ah, sí? Me recibí yo cuando empecé. Yo tengo 48 años, otro hermano de 49 y otro de 50. Y cuando teníamos 17, 18 y 19, mis hermanos ya tenían en claro que querían ser arquitectos y yo no sabía qué iba a ser de mi vida. Entonces mi viejo ahí me acunó un poquito, me llevó a trabajar en su inmobiliaria. Y ahí le fui agarrando como cierto cariño, estudié eso, me recibí, pero siempre entendí que no era lo que quería hacer. Y ahí a la par empezó a aumentar mi caudal de castings. Empecé a dedicarle más tiempo y más energía a eso y me convertí en modelo profesional. Pero sí tengo el mismo título que mi viejo, pero no lo había tomado como un mandato tampoco. En tal caso, como un orgullo, porque cuando yo me recibí, él se enorgulleció mucho de eso. Y hoy en el estado en el que está, me emociona mucho justamente por eso. Porque él, viste, muchas veces te preguntan si se fueron temprano, si tu viejo te llegó a ver un tipo feliz, si llegó a conocer a tus hijos, sus nietos. Y la verdad que hoy me toca pasar esto con mi viejo, pero sí, sí me vio siendo un tipo entero, derecho, feliz. Y bueno, después de ahí la vida dispondrá, que será de su vida. Y ojalá se vaya con esta sonrisa que tiene hoy, no sé cuánto más tiempo pasará así. Lo que está pasando con tu papá, que lo pasó un poco mi mamá, es como que es una enfermedad tan horrible, porque la sufrimos la familia más que él. Viste que es la víctima, que es el que está enfermo. Se olvida y nosotros al verlo, así que nada, te recontraentiendo y te doy mucha fuerza. Sí, gracias. Ahora pasamos de acá. Gracias. Pueden volver a sus lugares. Muchas gracias. Avance en el punto de encuentro. Los que tuvieron que salir a dar explicaciones en los medios, cada uno por otra razón. Vivo. Bien. Bien, me gusta. A ver, Flor. Yo tenía un show muy importante de salsa, me invitaba a una banda que se llama Saoco, muy importante, y iba un productor de afuera por primera vez, y yo tenía que hacer todo bien, chicos, todo bien, porque era una de las oportunidades más grandes del año. Yo estaba re nerviosa, Lucho se había ido a Paraguay hace poquito, y me mandó un videíto lindo que tenemos nosotros, que yo después lo subí, y es re tierno el video, que nos abrazamos todos, y me da mucha ternura. Y yo lo subo, lo estaba viendo, y digo, ay, lo subo antes de subir al escenario. Lo subí, le digo, le corto esta parte, que es como una parte que no está, o sea, que él me está como acariciando acá. Es hot. Sí, pero le digo, le corto esto para que no, no sé, porque esta parte no, la parte del besito sí. No sé por qué la vida consiguió. El besito sí, todo lo otro. Claro, pero yo después subí el video, y es re tierno, y de verdad como que no había nada malo detrás. ¿Y cuál fue el tema? Bueno, entonces doy el show, todo, me sale el laburo con el productor. ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? Me fue re bien, tipo, van a pasar cosas muy buenas con este productor, y yo estoy re contenta, todo. Agarro el celular, habían pasado dos horas, y todos escribiéndome, no, eso era para mejores amigos, tipo, con buena onda, porque, bueno, en tu red propia es buena onda. Y, bueno, digo, bueno, lo borro por las dudas. Claro, al estar en un programa, en un reality, es como que fue un año de mucha exposición, lo agarraron todos los medios y lo sacaron de contexto. Pero la gente, ¿no le cortaste? Claro, no, lo que yo quería cortar, ¿viste cuando cortás y te cortas la otra parte? Ah, ¿y qué estaba haciendo? Solamente la parte que yo quería cortar. Una pareja que estaba amándose. O sea, ¿te salió mal el Edith? Porque en este ambiente, ¿sabés lo que la gente cree? ¿Sabés lo que la gente cree en este ambiente? Que lo subiste a propósito y después te hacés la que no. Pero ¿cuántas cosas hice a propósito, Jotzi? No, yo no hubiese sentido. Por eso, pero de última, tenés que decirlo. ¿Sabés qué? Sí, lo subí, ¿cuál es el problema? Dejala vivir, Flavio, también. Dejala vivir. Es más chiquita. No, es más chiquita. Se mueren todos, se mueren todos, porque somos la envidia. Si yo subiera un montón de cosas lindas que tengo con Lucho... Pásamelo por privado. ¿Entendés? Obviamente. Si hubiera algo Jotzi, de verdad. Obviamente entiendo todo el coso, pero eso fue una cuestión de que esta garpa, vamos a pegarle, ¿viste? Y salías en todos los programas de televisión con eso y yo un poco la viví de vuelta, como ahí me doy cuenta que ese estilo de exposición no me gusta tanto y por eso me abro y me voy un poco de los lugares que sí o sí estás obligado a dar explicaciones todo el tiempo. No, yo pasé para no faltar a la verdad, digamos. ¿Quién no tuvo que dar alguna explicación? No tengo nada puntual que digo, sí, ¿qué quilombo me metí? Mirá las explicaciones que tuve que dar. Pero desde preguntas de periodistas, desde mi, no sé, mi separación, mi vida, si cuando viajo, si las mujeres me tiran, si he sido fiel porque vos con las mujeres de afuera... No siento que esas han sido explicaciones. Pero no sabíamos nada de eso. No, no, pero a muchos se me ha pasado también. ¿Te han dicho eso? Cuando pasan temas televisivos de los referentes estéticos de las personas, pero es verdad, y el bullying, y a vos te hacen bullying por lindo, y a vos te hacen esto que lo otro, lo que pasó la otra vez con Luciano, todo, digamos. Hay muchas cosas que no se hablan, pero de repente vienen a preguntarme, pero ¿y vos qué viajás? Porque vos has hecho campañas con las mujeres más lindas y te han acosado y te han dicho esto, pero vos estuviste tanto tiempo en pareja y fuiste infiel alguna vez. Esto son explicaciones, porque yo no las tengo que dar, digamos, pero son desprolijidades a lo mejor en ciertas entrevistas o querer mezclar caramelo con fruta, pero... Sí, una vez te vi explicando de algo, de una campaña que hiciste que eso ocurre a veces, que uno pone la cara y no sabés bien qué es. Cuando yo pasé... Algo piramidal, ¿no? Pasé citado por eso. Me dije, tal vez sí, pero está bueno también explicarlo. A ver, a vos te acusaban... Claro, en época de pandemia, muchas de las acciones presenciales pasaron a ser a través de las redes sociales. Yo estaba en un programa de televisión que está muy visto, entonces tenía muchas propuestas de trabajo y en una de esas me llegué a una propuesta de una empresa que era una financiera. Distintas posibilidades de invertir. Entonces, yo lo que tenía que comunicar es, como yo no me podía juntar con ellos, fue toda la explicación. Me empezaron a mandar material. Mirá, nosotros estamos hace tanto tiempo, es así, de acuerdo a la inversión, los gustos, nosotros los asesoramos, vos comunicás, en tus historias o en tus reels, comunica que nosotros los vamos a asesorar al demostrar en distintas plataformas o algo. Y así me junté online dos o tres veces con ellos y empecé a promocionarlo también. Al tiempo de promocionar eso, me escribió un mensaje privado, por eso te digo que también está bueno explicarlo. Hernán, tenés cuidado que la empresa está manejando tu problema con algunos. Le saco un screenshot y se lo mando por WhatsApp al muchacho que a mí hacía ya tres, cuatro meses, ya habían pasado mis acciones, le digo, che, ¿me podés explicar esto? Nunca le llegó el mensaje, un solo tilde, claro, había engañado a alguien. Entonces, después yo estaba haciendo un vivo con otro cliente mío y se conecta alguien. Hernán, por favor, ¿te acordás que no sé qué? Sí, discúlpame, digo a la persona que yo estaba haciendo el vivo que está en Estados Unidos. Digo, discúlpame, a la persona, decíle por favor que cuando termine este vivo que es otro contexto laboral me escriba tu abogado por privado que yo le voy a contestar. Fui a los privados después me contestó. Sí, le digo, mira, pasó esto, esto, estoy a disposición. Primero, quiero que le devuelvan la plata a ustedes y segundo, yo me voy a encargar con este chanta de haber utilizado mal mi imagen y mi nombre. Digo, entonces, cuentan conmigo, gracias, sabemos que no sos culpable, me asesoré por supuesto legalmente, tengo los screenshots de buena fe. Era un estafador. Era un estafador, pero que lamentablemente los hay como dijimos recién. Habla de ellos y habla de la buena fe y predisposición de alguien. Lo que sí tengo para aprender de esto, rechequear del rechequeo. Rechequear del rechequeo. Los damnificados le digo, ¿cuál fue mi error no haber pedido el estatuto? Me dijo, si lo hubieses pedido también te hubiesen engañado o te pensás que mis clientes, yo antes no pedí el estatuto de esto. Hicieron bien el engaño y ahí están. Y por supuesto, no sé en qué estado estará, pero por supuesto lo hago público vuelta. A todos nos ha pasado un poco. Yo en una empresa de viajes también. No, de viajes me he jodido porque en la financiera no hiciste una financiera. La de viajes siquiera, claro. A mí me contratan para hacer eso. No, no, vos no sabés qué ha pasado. Me dan viajes, y te empiezan a escribir. Digo, mira, yo hice solamente X y no tuve problema. A mí me pagaron, me hicieron todo, pero viste que la gente se agarra un poco con uno. Iliana. Y bueno, también un montón de veces que me he sentido como que tenía que explicar y después ya con tantas explicaciones que di para poder, para poder cuidar mi imagen, el apellido, la familia, las cosas. Después me di cuenta que es ridículo, es tiempo perdido porque el que piensa mal va a seguir pensando mal más allá de todas las explicaciones que le dé. Y el tiempo. Exacto. Es el que se encarga de poner todo en su lugar. Pido permiso, Iliana, para ir a fondo y preguntarle algo. Vos tenías como una pareja ideal, la familia ideal, después vino todo el, porque aparecía mucho en cámara tu ex marido, ¿no? Eso es lo loco. Acompañándome. Acompañándote, estaba ahí como un chiste, estaba, bla, bla, bueno, paralelamente termina un día en el programa periodístico, todo lo que sabemos de... Del caso, del caso. Y para vos es como un shock, porque claro, un tema, che, promocioné algo, al final eran estafadores, pero otro tema es que vos no sepas algo que hacía tu marido, ¿no? Y se termina el mundo abajo, imagino. Sí, no, porque fundamentalmente, viste, hasta el día de hoy, porque viste con nuevos casos, así, yo no tuve ni enriquecimiento ilícito, nosotros seguimos haciendo la vida siempre igual, vivimos siempre en el mismo lugar. Y después de eso tan duro y difícil que me tocó superar y en el que tenía la necesidad de decir, yo soy esta, yo no cambié, no me pasó nada de esto. Y después dije, no, el tiempo va a dar la razón a quien sea y como es cada uno. ¿Y fue así? Esto que decía. Y yo creo que sí, que eso solito se fue cayendo. Y sos buena persona. Y que la gente... Los que te conocemos de ahora sabemos lo que sos. ¿Qué? Cayendo en vos, que vos no tenías nada que verlo. Sí, pero bueno, viste, hasta el día de hoy, cuando aparece algún caso, ay, pero digo, a ver, ¿en qué momento? Nada, vos no. ¿En qué momento? ¿Lo perdonaste, Iliana? Sí, sí, totalmente. ¿Te hablás con él? No, no, lo vimos porque mi hijo se recibió y nos cruzamos, porque si no, no nos hablamos. No se habla. Más que así, esto, que nos volvimos a encontrar después de tantísimos años, no lo veía desde que nos divorciamos. Pero sí, sí, la vida es para soltar las cosas. Claro. Y quedarse con todo lo lindo, no cambiaría nada, porque todo me dio mucha enseñanza y me ayudó a superar y a seguir adelante. Y aprender, ¿no? Bueno, sobre todo de las cosas duras, difíciles de superar. De eso se aprende. Sí, estabas muy expoista además, porque vos te ponían en todos lados como querás. pero... ¿Y vive acá él? Sí, sí, sí. Vive acá y hace su vida normal. Sí, tranquilo, sí. Bien. Mateito pasó, ¿no? A mí, Ventura, Rial, me tienen, todo el tiempo hablan de mí. ¿A vos? No. Qué susto, digo, ¿te brito? ¿Cuándo me lo perdí? ¿Me tiene apuntado? No, 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 estoy tranquilo. Bien, está muy bien, está muy bien. Pero es lindo saber que se puede estar tranquilo y que uno puede ser súper exitoso, porque a veces, me dicen, son las reglas del juego, ¿viste? Es así. O también pasa que creo que todos estamos de acuerdo que alguna vez se dijo una mentira de algunos. Es tremendo. O sea, una vez en televisión una mentira. Un montón. Es tremenda la cantidad de mentiras que se dicen y está bueno hacerlo, porque bueno, a partir de ahí uno observa de otra forma, ¿viste? La fake news. A mí la mentira tonta no me jode, me jode la mentira de algo realmente, en este caso un niño, ponele. Ahora, si es nada, por una. Pero la gente que se para en un sillón y dice, esto es verdad, esto es verdad, y vos decís, pero por favor, o sea, ¿cómo puede ser, cómo será tu vida que tenés tantas ganas de mentir para llamar la atención? Es re zarpado eso. Volvemos a los lugares, porque viene el frente a frente, frente a frente. Vamos a ver a quién le va a tocar. Uno que tiene que hacer una pregunta, ¿está nervioso? Mateo. Bueno, dos, dos. Y no pueden presionar. Ay, ¿por qué? Sí, estoy abonado. Piensen la pregunta. Uy, vos primero. Bueno, a ver. Quiero saber si, en esta valentía de todos los espectáculos que has hecho, que no paran de entrar artistas y escenografía y todo, has perdido más o has ganado más a nivel económico y de vida. Creo que lo que hago yo, y no es por hacerme autobombo, es único, no existe en el país. Creo que invierto mucho más que el resto. Y no digo esto por tirarle a alguien, sino porque creo que si yo haría un poco menos, ganaría más plata. Pero es también mi necesidad. Yo soy eso, y creo que siempre estoy como en deuda ahora con el Circo del Ánima en Córdoba, con una mágica Navidad. Hice otro récord, y que de esto es lo que a veces los medios no hablan, que te da pena. Debuté con 28.000 espectadores al 1 de diciembre, que es un récord histórico en teatro, circo o espectáculos de estas características. Y sí creo, como también se lo dije a mi prima el otro día, estás preparada para ceder un poco tu vida cuando haces esto. Porque cuando hacemos esto, tenés que ceder un poco tu vida y entregarte un poco. Y hay cosas que no te van a gustar, pero para lograrlas, es pareciera como que si fuera la regla, ¿no? Sí, sí. Como el esto de, no sé si a veces, o en mi caso personal, siento que me han querido bien. Si se acercan porque soy Flavio Mendoza, ¿viste? O se acercan porque soy Flavio. Y eso es un precio que esta profesión, lamentablemente, la tenés que decir. ¿La acepto o no? Bien. Es eso. Ay, ¿qué te puedo preguntar? Andáte, andáte. Bueno, a ver, te veo con esta relación hermosa. Sí. Que tenés. Y a veces creo que no, que creo que un poquito te debe pasar eso. Es mi opinión. Yo sabés que te quiero mucho. Pero siento que a veces cuando vos hablas, pareciese que no fueras real. Ah. Te juro. Tremendo. Pero pará. Pero esto es con amor que te lo digo. Sí, sí, sí. Te escucho. Mateo no puede creer que sea. Yo cuando era chica, se confrontaba bastante en casa. Entonces yo vi por muchos años que por ahí no era, ¿entendés? Sí. Lo que decía Drago recién, como que a veces si vos te pones a discutir con alguien, no vamos a decir un estúpido, pero alguien que quiere competir en otra cancha de ladrillo y vos no sos de ladrillo, sos de pasto, ponle que ninguna está bien o mal. Pero yo no me quiero meter en el barro. ¿Por qué? Porque después sé que cuando voy al showcito de salsa hay un productor de afuera que por ahí no vino al principio del año cuando yo empecé a hacer música. Vino a los dos años. Pero después dijo, esta piba tiene algo. Entonces yo me zafé del quilombo uno, del quilombo dos. Es cierto, vos ahí no ves una persona honesta en el sentido de que yo estoy adentro como, me quiero ir de este lugar. Pero no te olvides que vos sos Flor Viña, acá en Argentina, y todo esto que estás logrando acá va a ser para que explotes en el mundo. Entonces, para mí, no sé, el ser auténtico tiene algo que cuando mañana alguien puede decir algo te van a dar vuelta y no va a caer nada malo. Pero quizás es auténtica ella también. No, es auténtica. Si ella se crió en el conflicto de los padres y dice, no quiero vivir en eso. Y entonces es auténtica no queriendo meterse también. No hay una sola forma de resolverlo. Es que pierdo en la bronca, que pierdo en el equipo. Es respetable, es respetable lo que vos vienes. Entiendo que en ese momento se ve a alguien que le está pasando de todo por dentro y que no lo sabe expresar, pero es como decir, bueno, hago OM y sé que tengo la fuerza y la seguridad para que en un momento brillar por otro lado y que no sea el quilombo. Me re duele, casi me pongo a llorar recién. Siento que te duele, siento que te duele, que estás como contenida, que querés explotar y no explotás. A eso es a lo que voy. No hagas algo que en algún punto interiormente te dañe. No, yo creo que... Porque yo también callé muchas cosas hasta que dejé de callarlas porque me hacían mucho daño. Yo creo que en esto de no ser víctima y ser responsable, siempre digo, cuando uno es víctima, está bien llorar, hacer el duelo y todo, pero yo hoy en día veo y digo, bueno, voy a ser responsable. Si hay lugares que me hacen mal, no quiere decir que tal vez ese lugar a otra gente le haga mal, pero a mí me hace mal, me tengo que ir. Bien, mandalo a la mierda, si es lo que... No, gracias, gracias. Es lo que quiere. Me viene bien. La quiero, la quiero. Es una gran artista, me parece que es una de las artistas que dio el país de las últimas mejores. Voy a ser más abierto. Voy a preguntarle, porque le voy a preguntar, ¿sigue habiendo fantasmas en tu casa? Ay, mi hijo me carga hasta el día de hoy. Mirá la que te trae, ¿no? No, no, ahora ya no, porque es más dejaron entrar la pareja nueva. Sí, es verdad. Porque ellos no dejaban entrar a nadie. A ningún hombre. Siempre que venía alguien de visita, hombre, mujer, amigo, chico, grande, después se caían cosas, es como que después de la pandemia cuando estaba viviendo sola, ¿no? Y yo le decía, tranquilo, porque le digo, yo no me meto con vos, vos no te metas conmigo, no me hagas asustar. Y ahora, desde que, no sé, debe ser también, no, pero antes se caían cosas, se movían cosas. Ya no. Ahora ya no. Hay paz. Hay paz. Se ve que lo saqué a la larga. ¿Hablas con tu viejo de alguna manera? Siempre hablo con papá. Sí. Es más, ahora este fin de semana fui a Mar del Plata y yo alquilé en el edificio donde nosotros teníamos departamento. El departamento tiene la misma distribución que el departamento... De frente al mar. Sí, en el que crecimos en Mar del Plata. Y fue, me pasó muchas cosas fuertes, pero hay un sillón que tiene más o menos la misma forma y mi papá se sentaba a mirar la tele en ese sillón y era como que estuviera mirando la tele, te juro. Lo viste. Sentía la presencia como que había venido a mirar la tele con nosotros ese fin de semana. Es muy fuerte lo que me pasa en Mar del Plata. Me cuesta mucho volver porque son tantas vivencias y le mandé una foto a mi hermana que me hicieron llegar del balcón, que es el mismo, el balcón, sí, igual. Igual. En donde estábamos mi mamá, mi papá. Y ella la subió y dice Mar del Plata que nos dio los momentos más felices de la vida. Y creo que sí, muchos de los momentos más felices de nuestras vidas lo hemos transitado a Mar del Plata. Qué lindo, Mar del Plata. Y esto es bárbaro. Aparte me da otra energía, me siento de 15. Claro, bien, bien. Quiero salir a correr, bajar, subir. O sea, es como que me inyecta energía, vitamina, todo eso, como que vuelvo a ser aquella que jugaba en los pasillos del edificio, que salía a trabajar, que corría, que hacía todo. me da una vitalidad extra. Bien. Pero creo que también es esto, es la fuerza del amor que quedó en todos esos lugares que transitamos todos juntos, ¿no? Tengo dos preguntas. Una pregunta nueva, así que me gusta mucho. Avance de punto de encuentro. Los que tienen una herida que llevan a terapia. Sin ir a terapia, la herida no vale. Obvio que todos tenemos una y no queremos hablar. ¿Algo que te haya pasado alguna vez? ¿Algo fuerte? ¿Algo que decís? Tengo que trabajarlo esto mucho tiempo en mi vida. Sí. A ver. Bueno, la culpa es algo que no la puedo sacar de mi vida. ¿Se murió mi vieja? Mi culpa. ¿Se murió tal cosa? Mi culpa. ¿Está mal mi perro? Es como la culpa es muy fuerte en mí, ¿no? Como que no puedo como sanar eso. Sentir todo el tiempo culpa por algo. o no te va bien y yo tengo que ayudarte si no es mi culpa si no te ayudo. Una boludez. Pero soy como muy culposo en ese aspecto. Y creo que también esta cosa del no sentirme querido en mis relaciones de verdad. Hoy que yo estuve en pareja de un tiempo grande, largo, casi tres años fue mi relación más larga y estaba Dio en el medio. Dio lo conoció a los dos años. Entonces, para mí fue muy fuerte porque... ¿Te pregunta por él? ¿Eh? ¿Te pregunta a tu hijo por él? Al principio me preguntó mucho por él porque se llevaba muy bien y yo por mentiras y cosas que sucedieron de su lado tuve que... Acudí ahí a un psicopedagogo y a la psicóloga y me dijo de cortar la relación por el momento y para mí fue muy doloroso porque yo se lo dije a él, nosotros podemos ser familia toda la vida pero hay cosas que no se pueden traicionar. Y yo siempre cedí la parte amorosa como que dije no sé si me pasó si es verdad o no porque cuando era muy pendejo teníamos hambre no teníamos plata yo repartía volantes para llevar algo de plata a mi casa habíamos dejado el circo y yo decía dije una vez a Dios bueno mira si yo no tengo que ser feliz con nadie no importa porque yo ya sabía que era gay no lo había dicho pero sabía que era gay pero ayudame a tener una mejor economía porque en ese momento yo necesitaba un plato de comida en mi casa y creo que se cumplió ahora me arrepiento pero digo siento a veces que es un precio grande el que se paga siendo conocido porque a veces se te acerca alguien que no sabes realmente si bien uno tiene esa habilidad ya de conocer pero a veces digo creo que nunca me sentí amado de verdad viste y ese es como un dolor que llevo sin ser un dolor extremo porque uno como que va aprendiendo con el tiempo y con las cosas pero siento que nos amás que yo amo demasiado que yo doy todo cuando amo y este y el dar todo es todo y hoy con mi hijo estoy como más así ahora no quiero que se me acerque nadie viste porque digo no lo quiero a él confundir tampoco es muy difícil en mi situación Ileana y bueno voy a ser público esto que después no sé si te vas a arrepentir no no porque la verdad ya no sé de qué manera yo amo mucho profundamente a mi hermana y necesito más presencia de mi hermana y siento como que esta esquiva a nosotros a la familia ya desde que papá se fue está muy metida y estoy feliz por este momento profesional fuerte que tiene y siento que tiene que tomar conciencia que hay una familia que la necesita en presencia y que y que más allá de que yo trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas uno a esta altura de la vida necesita estar acompañada por esa que es la par entonces ya he hecho un montón de esfuerzo por acercarla y cuesta mucho y creo que como ella el programa sé que lo va a ver lo hago público porque ya no sé de qué manera lograr ¿no está presente con tu mamá? que se acerque a nosotras a mi mamá a mí a la familia a esto que que es lo más grande que tiene que se que tome conciencia que es lo más valioso que tiene no hay nada más valioso que su hija y esta familia y que me gustaría que que se puede se puede ser exitoso profesional responsable me entero a veces cosas por colegas con los que habla y llama por teléfono y yo ya no sé de qué manera entrarle así que esto sé que lo va a ver y me duele mucho pero pero la verdad queremos que que le dé más tiempo a esto que es lo que vale de verdad esta es la vida lo otro pasajero y gracias a Dios que le va bien así y feliz porque si no se sentiría muy frustrada ¿no? ¿crees que se alejó un poco de vos cuando tuviste todo el problema con tu marido? no 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 fue no fue eso porque porque nada es esto que que necesito que se comprometa lo llevo a terapia también la mandé a mi terapeuta ya no sé más ¿vos llevas a tu mamá todas las temporadas a vida y por haber siempre está con vos tu vieja? sí no mi mamá sí bueno somos allegadas pero no es porque la excluyamos ¿entendés? porque logramos traccionarla pero Ilia lo que no entiendo es ¿la llamaste a Marina y le dijiste esto? yo le doy porque digamos al ser lo público le invito a cenar pasa una semana para que me conteste el mensaje porque por ahí no lo abrió ¿entendés? y abrió seguramente todos los de los de que tengan que ver con el trabajo porque es lo primero que abre una vez en pandemia mi mamá se había caído y yo le dejé el mensaje y a los dos días me contestó y mi mamá estaba no se enteró entonces esto de que hay otras prioridades en la vida bien lo que quiero saber es y eso ya me amigué con Marina esto puede ser a costo de esto o otra pero la amo a mi hermana y sé que me ama profundamente y nos ama eso te iba a decir yo me acuerdo de ustedes dos unidas y eso entonces ¿cuál sentís que es el motivo? ¿está adicta al trabajo? por lo que decís digo ¿está trabajando? ¿por qué? sí es adicta al trabajo es adicta al trabajo trabaja mucho y tenemos todas porque es como una como decía un mandato familiar el compromiso la obligación la entrega pero se puede tener ese compromiso esa obligación esa entrega sin dejar de lado lo que en verdad es lo que vale el por qué y el para qué uno está que son todos los afectos pero vos se lo dijiste personalmente fuera de cámara sí y muchas veces le he tratado ¿y ella qué te dice? y llora mi hermana llora cuando le digo pero no veo el cambio el cambio bueno ojalá que esperemos esto lo va a haber estoy segura que lo va a haber pero ahí lo importante es que puedan este programa ya podemos hablar y más allá de ahora lo estás haciendo en el programa que imagínate con una pregunta que no tenía idea la que ibas a decir pero lo importante es que te puedas juntar tomar un café y le digas che me está pasando esto pero muchas veces yo te necesito tratamos muchas veces no a lo largo sí pero pero como que dura poco ¿entendés? y no ese cambio pero esto tiene que ver con a cualquiera que yo veo que está así y con mi hermana no puedo ¿entendés? decíle que le vas a proponer un laburo claro claro sí, sí de hecho a veces cuando escribo de trabajo enseguida contesta una más antes de ver qué están haciendo cada uno porque te voy anticipando que Mateo tiene un espectáculo muy importante por ejemplo en diciembre ¿dónde es? el 11 de de diciembre ya es mi último Gran Rex es mi quinto Gran Rex del año bien conocido a Rusia una girada que ya hemos conocido a Rusia solo vamos Mateo están invitadísimos acá y en casa creo que está por suerte mente agotado bien el ruso bien y hay que sacar otro hay que sacar más hay que sacar más sí, ya veremos bien y Liana ¿qué está haciendo perdidamente? perdidamente que nos vamos a Mar del Plata el 26 de diciembre es el día de estreno en Mar del Plata que ya tiene las marquesinas más, ya están en venta las entradas ¿dónde? en, ay, pará Platea Net creo que es no importa perdidamente no, pero ahí pongo el link en las redes sociales Liliana ahí la encuentran y está en el link siempre es de Muscari es de Muscari junto a Leonor Benedetto Ana María Piquio Emilia Masser Mirta Wons y yo tiene que ver con el que tiene que ver con el Alzheimer le decía pero es una comedia o sea, la gente lo que pasa es muy raro porque se ríe todo el tiempo desde que empieza hasta que termina pero después es sanadora para todo el que tiene que atravesar esto de acompañar a una persona que ya no está en la plenitud de sus facultades le decía Hernán es muy sanadora la gente sale agradecida agradecida de todo ese camino de recorrido que Muscari y Mariel Asensio hacen a través del libro y que nosotros tratamos con las genias de Leonor perdidamente ahí en Mar del Plata temporada bueno yo debuté en Córdoba Capital en Córdoba Capital y la gente se confunda que no estoy en Carlos Paz es que vos hay monumento tuyo en Carlos Paz pero a veces en Córdoba Capital en Córdoba Capital y para mí fue salir de mi lugar de confort ir a Córdoba debutar un primero de diciembre con una mágica navidad debutamos el primero de diciembre con 28 mil espectadores ya creo que pasamos los 35 mil espectadores es algo que yo quiero que la gente entienda es histórico en el teatro en el espectáculo nacional argentino lograr esta venta de entradas anticipadas mirá que yo con los extravaganzas tuve éxitos terribles pero anticipadas tanta venta no y el espectáculo va del primero de diciembre al primero de enero y el cinco de enero cambio totalmente el show y me subo yo al escenario con el show de ánima así que dos shows en un mismo lugar en el circo una mágica navidad y el circo del show de ánima las entradas en www.circoanima.com.ar o en las boleterías del circo y la verdad quiero agradecer muchísimo a Córdoba porque salir de Carlos Paz de ese lugar que yo tenía tantos años a irme a Córdoba me daba un poco de julepe pero la estamos rompiendo yo no des por nada hoy ya es el espectáculo que bate récord a nivel nacional y eso la verdad me no le va muy bien laburo a Flavio el amor necesitamos algo quiere ser amado una cosa u otra no te dan todo si vas a poder conseguir todo Florcita presentó un tema en realidad el miércoles ya está en Youtube en Spotify se llama Perdóname se lo escribió a mi mejor amiga que tuvo un ex maldito que la hizo percha así que si tenés el corazón roto y querés buscar la forma de volver a confiar en vos creo que la canción es muy hermosa perdóname si te amé bien si te cuidé te enamoré yo te enseñé lo que es amar y tú a mí lo que es perder y bueno nada y vamos a estar cantando en el Movistar Arena con los Palmeras en Estadio Jeva con Ulises Bueno y en el Gran Rex con Banda 21 ah bueno con Rodrigo Taparias te diste el gusto a todos si fin de año a todos hasta Madonna no parás ojalá y Drago Iván Drago Iván me doy vuelta igual Iván en televisión estamos todos los días de lunes a viernes con Laurita después de Bendita a las 10 de la noche en el 9 y después los fines de semana con mucho evento privado en el interior hace ya creo que el último fin de semana que estuve en mi casa fue como en marzo si vengo en marzo y si tengo así que bien gracias a Dios hasta abril también haciendo todos los fines de semana de una provincia a la otra y divertiéndome mucho bienvenido a Donar a esta altura del año todos conducciones de eventos en el verano conducciones de fiestas nacionales populares ahora fiestas de fin de año hoy después de acá me tengo que ir directo ahí y en la semana bienvenidos a ganar que es un programa ya de cuando lo hacíamos en esta productora también con Guido bienvenidos a bordo hace cuatro años un programa que a mí me ha dado muchísimo en muchos aspectos y hace dos años estamos con Laurita también nos vamos a divertir y la gente la toma muy bien está la guitarra ya está la guitarra la vamos a escuchar en vivo llegó el momento de la fuente así que vengan por acá la fuente comemos algo la vamos a escuchar a Mateo y después quien se lleva la moto con los osos de la costa que ya viene epa tengo que sacar registro de si me llegara a pasar no, no claro la fuente de este año en PH tenemos la fuente que es si tuvieras que elegir algo para que se lleve la fuerza del agua puede ser algo que te haya pasado y te duele y quieres que se lo lleve el agua o si sacas una moneda en vez de tirarla podes elegir algo que te gustaría recuperar algo que te traiga el agua alguien que ya no está un momento de tu vida algo que perdiste algo que te gustaría tenerlo de vuelta ¿sí? lo veo bien Drago ¿está para arrancar? sí, para arrancar dale, arranca entonces tengo más de una cosa que me gustaría recuperar a ver me gustaría recuperar una charla con mi abuela materna que me faltó disfrutarla un poco y me gustaría recuperar al gordito que habla hoy vulnerado sufrido y decirle que todo iba a estar bien me gusta gracias de nada gracias estaba pensando algo nada más porque arrancamos el programa hablando de eso ¿cómo quedan las cosas? igual vos saliste adelante como contaste hiciste un carrerón hiciste como todo lo contrario a lo que te pasaba que como decimos no es ni bueno ni malo vos lo sentías como algo así y te lo hacían sentir pero igual quedan son lágrimas de orgullo porque el final de lo que dije o lo que le diría a ese gordito lo hiciste bien y esta abuela que yo le contaba ahí a ella si le faltó ver mi otra versión que con tanto esfuerzo ha conseguido tanto y por ahí yo en esa vorágine de inseguridades y de búsqueda y de impotencia hoy siento que la tendría que haber escuchado más que tendría que haberle dedicado más tiempo que no tuve y bueno y ojalá algún día la vuelva a ver seguro que sí gracias gracias por compartir flor usted está para uy yo yo soy maricona bueno yo voy a ir por un lado positivo por si a alguien le sirve en la casa yo quiero que la fuerza del agua se lleve todos mis miedos a las opiniones quiero empezar a darle más valor a mí misma y no no entrar tanto en lo que dice el que dirán siento que que hoy creo en mí más que nadie y que por más de que esa frase tarde o temprano por lo general suele ser más tarde cualquier camino para construirlo hay que tomarse unos años y quiero eso ser más auténtica que nunca y confiar en mi forma de ser y que si no quiero ser quilombera o si me quiero reír de eso o si quiero ser cantante actriz bailarina conductora que no entre en las etiquetas de nadie más en las mías que cree en mis propias etiquetas ahí va gracias flor quien más Mateo iliana le dejo iliana que yo estoy pensando yo quiero recuperar o que se lleve el agua y me gustaría recuperar a mi papá pero esto no bueno un momento con tu papá puede ser no se puede realizar vamos por algo que se puede realizar lo que vos quieras esto es quiero recuperar a mi familia alrededor de la mesa todos juntos los que estamos eso quiero vamos ili quiero que se pase eso se puede dar si seguro que se va a dar se va a dar se va a dar si te juro que que quiero que lo hagas ahí en en privado porque estoy seguro que se va a poder hacer pero bueno por alguna razón lo estás trayendo acá porque no es fácil porque uno vive allá al otro pero ojalá que se nos dé bien viste que a veces se nota que estás sufriendo por eso así que ojalá que lo puedas como sea resolver gracias bueno voy a ver Mateito bueno voy bueno Flor me ganó un poco de mano pero pero yo voy a dejar acá también creo que que nosotros que nos dedicamos al arte y a a las cosas que nos pasan y de eso hacemos después nuestras cosas dejo acá también todas mis 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 inseguridades y y y voy para adelante con todas las cosas que quiero hacer con las que me gustan con mis deseos así que acá las dejo y la rompes toda Rusa así que pero también cada uno tiene su sinceridad pero bueno es una mezcla a veces entre creo que de esas inseguridades uno a veces toma la fuerza para después sostener y hacer lo que quiere, ¿no? La vas a romper de grandes. Muchas gracias. Es muy bueno en vivo este pib. Como cantaron, lo vamos a escuchar en un toque. Y Flavio. Bueno, yo, este, si bien hace muchos años hice un espectáculo que tiene que ver con el agua y justamente el tema principal se llama La Fuerza del Agua que inunda tu alma y que, nada, qué sé yo, recuperar, quisiera recuperar muchos momentos, dejar que fluya a otros, pero creo que que soy un afortunado a pesar de muchas cosas que nosotros podemos contarlas. Soy un afortunado, tengo todo, tengo todo, no me falta nada. Y esto en realidad lo hago por mi pueblo, por Argentina, que digo que vamos a salir adelante siempre, que confíen en que vamos a salir adelante, somos un pueblo trabajador y que por ahí muy golpeado. El otro día fui al mercado y ver comprar a una señora una banana dije, no puede pasar. Soy colpa de 35.000 espectadores que me compran la entrada. Esas cosas me duelen. La gente tiene que tener llegar a fin de mes. Es importante que cuidemos a nuestro país y a la gente más más débil. Una banana compro a esa señora por toda esa gente que la lucha todos los días. Suscribo. Suscribo. Amigos y amigas, la verdad, ojalá, ahora vamos a hacer un brindis por eso. Bueno. Basta de pálidas, ahora dale algo. Ahora va a cantar Mateito. Pará. Mate. Mateo, es la primera vez que venís a un programa así de la televisión abierta. Es así, es así. Tenés que levantar a otro fondo. Por lo loco que te sacaron. Es así, Mateo. Pero viniste con todo lo pesado. Viniste con gente que... No lloré, no lloré. Siento que estoy en deuda. No, no, no. Acá no se trata de llorar. Estos jóvenes todavía, ya van a llorar. Ya van a llorar. Amigos y amigas, ¿vamos a comer algo? Vamos, vamos. Vamos, vamos. El ritmo, el telón, lloró todo. Bueno, es tiempo de valorar los buenos momentos. Pará, pará. Organizá esa juntada y ponéle pausa a tu rutina. Fiambres, la casona. Valoramos lo bueno. Mirá. En Fiambres, la casona, valoramos lo bueno. Pará, disfrutá, compartir buenas noticias. Fiambres, la casona, valoramos lo bueno. Bien, y un brindis vamos a hacer. Vamos. En este caso, sí. Por los argentinos. Sí, Porque estamos mejor. Sí. Juntos vamos más. Vamos a ir. Salud. Salud. Va a salir todo bien. Gobernante. Salud. A nuestros nuevos gobernantes. No sé cómo nos va a ir, pero ojalá que, que estemos. Nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Hay que ser positivo y decretarlo. Claro. Tengo el mejor regalo, un hermoso reloj feroz para todos mis invitados. Ay, mirá. Mirá, mirá. Este es Liliana. Ay, hermoso. Este es Liliana. Viene ahí. Muy bueno. Ay, muchas gracias. Se agradece. Y el grupo Solanas te invita a disfrutar cuatro noches para dos personas de alguno de estos espectaculares hoteles ubicados en Bariloche, Salta, Calafate, Buenos Aires, Punta del Este y Bombiñas. Y cada, no, cada uno de ustedes no. Ustedes tienen que votar. Uno de ustedes se va a llevar los cinco días y cuatro noches. Ay, pero qué guacho. Yo, che, todos tenemos que ir a Bariloche, Bombó, no tenés ni cuándo. Bariloche, Bombiñas, Buenos Aires, Escarafate, Punta del Este o Salta. Cada uno, entonces, tiene la cara de los demás en las cartas y me muestra a quién le gustaría regalarle esa estadía. Es como un juego. ¿Puedo? Sí, 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 a ver, Flor, arranque. A Ili. A Ili. Ahí está, Ili. Tiene un voto para Ili. Hermosa, motivadora y potenciadora. Bien, Ili. A ver, Mateo. Yo estoy para que Ili. Ili también le invita a la hermana. Claro. A ver, Hernán. Antes de que digan ellas también, ¿eh? Mirá. Bueno, y... Gracias. Bueno, ya está. Ay, gracias. ¿Viste que llorar garpa? Y esto, y vos habías votado a Hernán. Y yo, se lo iba a dar a Hernán para que se vaya con la familia. Bueno, pero igual vas. Vas a ir, o vas con tu familia, yo, o con tu novio nuevo, ¿no? Y con el novio. ¿Cuánto haces? Sí, siete meses. Ah, bien. Siete meses. Así que convivimos. Ah, ¿sí? Desde el primer día. Ah, ya te fuiste a convivir. No, no, desde el primer día, pero sí, estamos conviviendo. ¿Y dónde lo conociste? Me lo presentaron, me lo presentó un amigo, joyero, Jorgito, y que tenía un amigo, hace rato que me venía insistiendo que tenía un amigo, y yo, yo estaba bien sola. Digo, ¿para qué me voy a complicar la vida? No, aparte que, viste, tengo que ir, comer, hacer todo el recorrido. No, 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 me voy a Carlos Paz. Cuando vuelva de Carlos Paz, y volví de Carlos Paz, sola, y me llama Ana Rosenfeld, que tenía un amigo para presentarme, y que no se conocía con Jorge, con el otro, y me quería presentar el mismo amigo. El mismo pibe, pero por ahí era un fanático tuyo. Así que, bueno, y digo, bueno, vamos a comer los cuatro, bueno, tardó bastante, y... ¿Te gustó? Y finalmente, sí, y la verdad que creo que somos como el uno para el otro. Qué bueno. Está muy bien. Quiero recordarles que, Flavio va a estar en Córdoba, capital, primero con una Navidad. Una Mágica Navidad, el primero de diciembre al primero de enero, y después el 5 de enero me subo yo al escenario... Ánima. ...con otro show que es Ánima, así que nada, y gracias a todo Córdoba, más de 35.000 espectadores ya vendidos. Anticipadas y todo. Que Flor sacó un tema nuevo, y va a estar tocando con todo el mundo, con los Palmeras. Sí, vamos a ir en Movistar Arena con los Palmeras, en el Gran Rex con Banda 21, y... Yo voy, ¿eh? Sí, me encantaría, por favor, y con Ulises Bueno en Estadio Jeva. Bien. Que Mateo va a estar en diciembre en el... Ya mismo. En el Gran Rex. El lunes 11, que despido ahí mi año de gira, que hice 24 shows en estos últimos 3 meses. Agregamos funciones en el Rex, Me están diciendo. Y vamos a tener que seguir, sí. El año que viene voy con todo, que tengo un disco nuevo muy lindo, estoy muy contento con eso, así que a seguir. Ahora va a cantar Mateo un poco. Y Hernán. No, yo estoy bienvenido a ganar todas las noches en el 9. Y eventos, eventos por doble. Y agradezco todas las provincias cada vez que voy, que voy hace muchos años, siempre es hermoso, el país que tenemos. Ya sé que se dijo muchas veces, pero es real. Yo lo conozco mucho, he ido mucho a cada provincia y al interior del interior. Y es maravillosa. La geografía, la gente, la comida, la capacidad hotelera, es maravilloso. Yo fui una vez con vos, te quiero un montón la gente. ¿Te acuerdas que una vez fuimos? Fui, sí, me acuerdo. Nosotros lo han tocado varias veces. Sí, hemos viajado. Un placer. Y yo me voy a Mar del Plata, compérdidamente, al Teatro Atlas, junto a Leonor Benedetto, a María Piquio, a Emilia Máser, a Mirtha Wons, en esta obra de Muscari, María del Ascensio, dirigida por Muscari, producción de Rottenberg, que viene renovada, porque es su segunda temporada de Mar del Plata, ya va para el tercer año, perdidamente, pero es como esos clásicos, que hacen bien ver, disfrutar y volver a disfrutar. Ah, y voy a hacer una bicicleteada, Juan Carlos Calabró, para reunir a toda la familia, bicicleteando, ya tengo sponsor, va a haber bicicletas de regalo, montones de regalos. ¿Dónde? En Mar del Plata, para hacer toda la costa, bueno, con Marcelo Barbieri, que es un referente del ciclismo allá, y juntaba todo lo que le gustaba a papá. Bien. Esto. La familia, la bicicleta y Mar del Plata. Déjame decir algo, porque la gente confunde que yo estoy en Carlos Paz. No, estoy en la ciudad de Córdoba capital, no por la duda. www.circoanima.com.ar, saques de entrada anticipada, se los recomiendo. Último día de la promo Black en Somier Center, nosotros te ayudamos a encontrar tu somier ideal, conectá con tu descanso en Somier Center. Mirá, en Somier Center nos vestimos total black, para ayudarte a elegir la mejor manera, de conectar con tu descanso. Te presentamos Black 70 en Somier Center, 2x1 en almohadas, 70% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés, y envío gratis a todo el país. Conectá con tu descanso en Somier Center. Todos los invitados se llevan estas espectaculares almohadas de regalo, gracias a Somier Center, almohadas inteligentes. El activo nutricional de Satial cuenta con declaraciones de efectividad y seguridad. La licenciada Miriam Sanfilippo requiere, refiere porque recomienda a Satial, el complemento que ayuda en el control del peso corporal. Satial, venda en farmacias de todo el país. Satial, mirá. ¿Qué hay detrás de Satial? Satial me brinda como profesional, una gran ayuda en aquellos pacientes que requieren un apoyo, para alcanzar y mantener su peso ideal. Satial, no es magia, es ciencia. Y yo soy de las prioneras que le puso Satial a la comida, porque vos le echás Satial y no cambia el gusto, nada más que te disminuyen los carbohidratos. Es más, en casa, en la familia, todas. Eso me hizo caso mi hermana, de incorporar el Satial. En eso me hizo caso. Y mi mamá, mi mamá, pero mamá usa el otro, el Satial total, porque le gustan los dulces, comer todas las tortas, todas esas cosas. Quiero estar en ese reencuentro con tu hermana. Quiero estar. Ay, bueno. Que vaya a la bicicleteada. Bueno, una idea, me decía el otro día, burlándome, decía, tiene que venir a Bicicleteada. Y no sé, convencela. Amigos y amigas, vamos a escuchar a Mateo Sojatovich un poco. Ahí apareció la guitarra. No es la guitarra de él. Es una guitarra. Acá, evidentemente, firmada por muchos grupos. Sí. No, una que la sacamos de la radio, ahí que saca cerca. Así que bueno, canta un poquito. Dale, ¿qué va a cantar? Y voy a cantar una canción que se llama Cabildo y Juramed. Bien, clásica. Es el Ler y el Vide. El Ler y el Vide, Conociendo Rusia, dale. Te pido la cuenta, por favor. Hay tanto silencio en la calle vacía. En el cine hay una de terror. Pero a mí me asusta lo que veo en el día. Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de Cabildo y Juramento. Ya di vuelta a toda la ciudad. Regreso al mismo bar. Otra vez se hace de día. En un momento. ¡Vamos! ¡Qué paz que tiene! ¡Qué timing! ¡Qué timing! Yo canté todo recanté. ¡Cagaba! Bien ahí. Siempre está bueno tener buena leche. En Vivet saben de eso. Y crear una leche 100% de origen vegetal. Llen de nutrientes y con cremosidad única por sus más de 100 gramos por maní por litro. En Vivet hacen todo para tener buena leche. Mirá. En Vivet creamos una leche 100% de origen vegetal. Llena de nutrientes y con una cremosidad única por sus más de 100 gramos de maní por litro. Hacemos todo para tener buena leche. Vivet. Vamos a vivir mejor. Bueno, llegó el momento de los ositos de la costa. Este momento es auspiciado por Superbiel. Mirá este trabalenguas en PH por H o por B. Superbiel te ofrece hasta 10 millones de pesos para tu PyME y una cuenta bonificada por un año. Ciudad Moto presenta esta Corben Energy 110 con diseño y tecnología avanzada. Mirá los dos modelos mostrándote la... Ah, es menos. Llévala sin anticipo, solo con DNI en Ciudad Moto. ¿Quién se la va a llevar? ¿Será Florencia Viña? ¿Será Hernán Iván Drago? ¿Será Iliana Calabró? ¿Será Flavio Mendoza? ¿O Mateo Sivatovich? Siento que Flor debe... ¿Quién va a arrancar? Yo arranco. Arranca a Mateo. Váste acá. Bueno, tenés que sacar el osito blanco. Un osito blanco. El osito blanco. Cuando quieras. Está bien. Se pueden ayudar. Se pueden ayudarse. Para mí se la ha costado. No, vive Giles. Este está lindo también. No, porque esta se quiere llevar las vacaciones. El amor. No, no. No, vos me regalate. Gracias por la regalación. Muy bien. A ver, atención. A ver, pues te vamos a ayudar. A ver, pues te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar. Este me gusta a mí. A ver cómo... Ah, ese sí, del culito. Podés mirarlo, tenés tiempo. El culito es lo más pesado. ¿Cuánto tiempo tiene, Hernán? Diez segundos. Diez segundos. La colita. Mirálo de acá. Tenés tiempo. Si no, bajás solo. A ver, a ver, sí creo que sí, ¿eh? Feliz con papá. A ver, feliz con papá. ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos! Se lo lleva hasta luego. ¡Increíble! Impresionante. Arranca, está en la final. ¡Ah, es guay! Es así, para Mateo ya está en la final. Si ninguno más lo saca el blanco, se lo lleva él. Y si no, otro lo sabe. Pero voy a traerlo. El marrón no. A ver, es lo que hablamos antes. El marrón de chapa. El marrón es... Sácalos, sácalos de ahí abajo. ¡Ay, venga, con papá! Nunca pasó, se lleven dos. ¿Sos un verdadero fan de lo épico? Como Mateo, conocés las nuevas Galaxy Tab S9 Fan Edition Series. Potencia tu creatividad con el S Pen. Dividí tu pantalla y multiplicá tu productividad. Ponete en modo fan. Entrá en samsung.com. Llegó mi beca, el programa de lealtad de Burger King. Todos los martes y jueves hay 30% off en lo que quieras. Descargate la app, porque si tenés mi beca, tenés coronita. Está emocionado Mateo González Blanco. ¿Quién sigue? Vamos, Flavio, vamos. El dueño del circo, el famoso dueño del circo. Este es Flavio. Le gustaba... Ah, no vas a decir que te gustaba. A él le gustaba el que estaba acostado. 17. 16. Blanco tiene que ser. Ahí. 3. Ahí, ahí. Un poquito más, un poquito más. Derecho. 5, dale, 4. Ahí está bien, ¿eh? Ahí está bien, ¿eh? Ahí va. Ahí va. No, me lo abrieron. No, no, no. ¿Dónde está el cable? No. ¿Por qué? agarró dos porque el principiante se lo dieron. A mí que agarré uno re bien prolijo, pum, me lo cortaba. No te enojes conmigo, no te las agarré conmigo, Flavio. Te voy a hacer piquete en el Rex ahora. Perdón, Flavio, ¿qué buscabas cuando buscabas agarré? El cable con el que está apretando para que se abra el gancho. Acá hay algo mal. Es inalámbrico, no es el cable. Es inalámbrico. Hay doble cable ahí y yo ya sé esto de los juegos. El hijo creerla. Película oficial de la selección ya está en todos los cines del país. Revivir Mundial con una experiencia única en el cine. Scania el QR de la pantalla. Y asegúrate tus entradas. Mirá. Seguimos buscando el cable de Flavio. Estamos buscando el cable de Flavio. ¡Tú saqué dos! ¡Tú saqué dos! ¡No, no, no, no! ¡Te la aceleran de mí! ¡Es mía! ¡Chao! ¿Querés lucir un pelo con más fuerza, volumen y crecimiento? Probá a Megacistin Blocker con exclusiva fórmula que ayuda a disminuir la caída del cabello. Mirá. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída del cabello. Nuevo Megacistin Blocker con el existin y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megacistin, saludos del interior. Atención, va Flor, ¿no? Sí. Va Flor. Y es como mi DT, viste, me va a decir. Mateo, no larga. A ver, tienen que sacar un ojito blanco para competir con Mateo. Atención, está... ...redo. Flor, viña. A ver, Flavio. Un poquito más, un poquito más para atrás. A penita. A ver, papá, si la gano te la voy a oves, ¿eh? A Flor, viña, le va muy bien en estas cosas. Un poquito más para allá. Ahí. Ahí va. Es muy buena competición. Ay, lo agarró bien. ¡Me está tirando, Mufa! ¡Me está tirando, Mufa! ¡Me está tirando, Mufa! Pero lo había agarrado bien. Tiene que decirle a Lula, Mufa. Atención, ahora sí tenés Movistar con todo. También tenés Movistar TV para que encuentres todo el entretenimiento que estás buscando en todos tus dispositivos. Disfrutá de las mejores películas, series y deporte en vivo, sin deco y sin instalación. Movistar con todo es con fibra, con tele, con celu. Buscás verte bien y sentirte bien y disfrutar de las comidas. Te presentamos de nuevo a Metabolics Max. Su exclusiva fórmula contiene Kla, café verde y L-carnitina, que te ayudan a acelerar la quema de grasas y té verde, que colabora con la disminución del apetito y la pérdida de peso. Metabolics Max, la alegría de verte bien. Mirá. Me gusta verme y sentirme bien. Por eso elijo Metabolics Max, que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones. Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolics Max, la alegría de verte bien. El cable que está buscando Flavio. No, el que vos no sabés estirar. Pero tiene que hacer un bollito de... Mirá, hasta lo rieda. Lo volvió a enredar. No, no, viste que no. Amigos, después del corte va Hernán Drago para ver. Si Hernán no saca y Diana tampoco, Mateo se lleva la moto. ¿Cómo será? Ya volemos. Más teatro. Mateo Zucatovic. Si no, Mateo se lleva la moto, el oso y todo. Vamos a reventar a Mateo. ¿Quiere todo para esa? Reventamelo a Mateo, dale. Deja algo para lo demás, Jalabro. Atención. Más, más. Ah. Ahí, esperá. Esperá que la... A ver, creo que está bien. Esperá que la... Un pilín para allá. Para acá. Ah, ya lo tiene. Un poquito ahí, a ver. Ahí está porque está la pinza justo en el agujero. Sí, ahí está. Ya te termina el tiempo, Jalabro. Vamos, diga. Vamos. No, 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 no. No lo agarró bien. Sí. Pará, pará. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? En dos votos. Dos votos. A último momento. En el Jalabro. A último momento. A último momento. Tomá. Ya se llevaba la moto, espera. Para vos, Barney. Para vos. Mirá de quién te burlaste. Va, Mateo. Atención. Vamos, Mateo. Atención. Vamos a ver, eh. Uno de los dos se lo lleva. Está mirando. Está dejando la vida, eh. ¿Qué piensas que llega acá? A Mateo le va muy bien en estas cosas. Él siempre suele ganar. Va por el tuyo, Flavio. Va por el tuyo. No, no, no. No quiso el mío. Ahí, gran recta. Dudán tiene... Yo le dije el acostado. ¿Qué otro? No lo va a ganar. ¿Se te cayó ese? A mí creo que ni se... Porque la cabeza no agarra la pinta. Tiene que llevar la moto. Vamos. Vení conmigo, bebé. Vení conmigo, Blanquito. Vení conmigo, Blanquito. Vení conmigo, Blanquito. Vení conmigo, Blanquito. No, no, no. ¿Y ahora qué pasó? Vivete, una buena técnica, eh. Atención, Ileana. Si le han dado saque a bueno intentar Mateo, eh. Le mandó en Mateo, no lo saque a bueno intentar Mateo, eh. Dale, Ili, que te vino a ver Benavento. Vamos. Ese que está acostado, dale. Vino la Benavento. Me trajo suerte. Atención. Ahí. Derecho, 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 derecho. Dale, 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 dale. Aguante. Un poquito más. Si no, sigue esto, eh. Ahí está. Pero Flavio, no me quedan claros por quién vas vos. Ja, por Iliana. Mira, me ponen estas cosas. Para allá. Ahí no va. Ahí no va. Se lleva la estadía. Apertá el botón. Vamos. Se lleva la moto también. Viene, 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 viene. ¡Viene! ¿Qué te dije, Iliana? Compartimos la moto. Sí, se lo lleva, Iliana. No fue de feiría. ¡No, no, 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 no! No lo esperamos. ¡Ay, era mi noche! ¡Viene, Iliana, bien! ¡Ven a la cadena, Iliana, bien! ¡Te llevas, te llevas la moto! ¡Te llevas la moto! Son muy peligrosas las motos. Son muy peligrosas. La gente ama a tu mismo. Son muy peligrosas. Casi se la lleva a Mateo. Lo olvide, te digo. La tiene que compartir. ¿Con quién vas a dar una vuelta en moto? Y le encanta la moto a mi novio. Ah, el novio está bien. ¡Sí! ¡Uh! ¡Basta! Miriana, gracias por venir. Ojalá que se quede todo gracias. Gracias a ustedes, gracias a los compañeros por el viaje. Bueno, ojalá que... Mateo, casi te llevas la moto, pero gracias por venir. ¿La pasaste bien? La pasé muy bien, muchas gracias. Vamos a ir todos. ¡Rompela! ¡Apoyarla! Vamos a ir. Hay gran regs, a verlo, ¿eh? ¡Rompela! Córdoba Capital. ¡Córdoba Capital! ¡Apoyarla! 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 ¡Gracias! ¡Florcita, gracias! ¡Vayan a escuchar Perdóname mi nuevo tema! ¡Perdóname! Un beso, Flavio, en Córdoba Capital. Ahí está, ahí está. Amigos y amigas, siempre, como decimos siempre, podemos hablar. ¡Chao! ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao! 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 ¡Chao!